Buenas tardes, estimadas autoridades, profesores, estudiantes e invitados especiales. Agradecemos su participación en el Foro Virtual Hispanoamericano sobre la enseñanza del derecho y las nuevas tecnologías, organizado por diferentes universidades y organizaciones de Hispanoamérica. Les informamos que esta sesión está siendo grabada y será retransmitida por el canal de YouTube de la Escuela de Derecho UCAP Caracas. Asimismo, explicamos que por estar en una sala de videoconferencia Zoom, no podrán hacer uso de sus micrófonos o cámaras, por lo que agradecemos sus valiosos comentarios a través del chat. Para compartir sus preguntas, tienen a disposición un botón en la parte inferior de la interfaz de Zoom, denominada Preguntas y Respuestas. Yo soy Argelia Perozo, coordinadora de actividades extraacadémicas de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. A continuación, cedemos el micrófono al decano de la Facultad de Derecho de la UCAP, profesor Salvador Yanuzzi, quien nos dará sus palabras de bienvenida a esta segunda sesión del foro. Adelante, profesor. Muy buenas tardes a todos los presentes, señores autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, señores autoridades de las universidades auspiciantes, excelentísimos señores decanos de las Facultades de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Universidades Coaspiciantes, señores coordinadores de este evento, señores moderadores, señores ponentes, participantes, todos. Un saludo desde la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, no solamente para las personas que se han conectado desde Venezuela, sino para todas las personas que se han conectado de Hispanoamérica. A mí me corresponde, no solamente darles aparte de la bienvenida, hacer una breve exposición precisamente sobre lo que serían los estudios de Derecho de nuestra Facultad. Entonces, sí me gustaría, de alguna manera, indicarles cómo eran los estudios anteriormente. Yo creo que eso sucedió en el mundo entero. Y estábamos hablando, pues, precisamente de las clases magistrales. Había una clase magistral donde llegaba el profesor, pues, es decir, muy eruditamente, y exponía, pues, sus conocimientos, pues, a los alumnos. Era una época en que efectivamente no se permitía grabar las lecciones, simplemente el alumno comenzó, pues, ante ello tenía la necesidad de investigar. Había una de las bibliotecas que estaban a la disposición, y, por supuesto, el alumno que tenía mejor memoria, entonces era el alumno más aventajado, porque sabía dónde buscar, en qué momento y dónde encontrar, pues, la respuesta a las interrogantes que se habían planteado. Eso también tenía, pues, otro inconveniente, porque había gente que tenía que trabajar para sustragar el costo de los estudios y no tenía la posibilidad de adquirir los libros, y, por supuesto, entonces tampoco tenía la disposición de ir a las bibliotecas. ¿Qué sucede con esto? De que efectivamente comienzan a tomar apuntes. Entonces, esto se convirtió, pues, en un problema, porque el alumno lo que estudiaba era por los apuntes y no verdaderamente por el de la fuente de donde emanaba el conocimiento como tal. Esto conllevó, precisamente, a que los profesores, ante esta eventualidad, comenzaran a crear manuales. Estos manuales, pues, eran unas obras sistematizadas sobre la materia, pues, en particular, donde recogía, de alguna forma, los conocimientos universales, pues, que estaban allí, pero de manera totalmente condensada. Entonces, de alguna manera, pues, esto ayudó, pues, al aprendizaje, pero comenzó a cambiar realmente lo que era el estudio del derecho de esta manera clásica. Entonces, se dieron cuenta, adicionalmente, de que el alumno que aprendía, el alumno que tenía la posibilidad de trabajar en un escritorio jurídico, de trabajar en un tribunal, tenía, pues, una mayor preparación, si se quiere, que el alumno que no tenía, pues, esta posibilidad, porque no los dejaban o porque simplemente se dedicaban, pues, a realizar sus estudios teóricos. Entonces, las universidades o las facultades, no era la necesidad de crear, pues, asignaturas prácticas, que no eran asignaturas de contenido, sino simplemente lo que era la aplicación de este conocimiento, pues, que habían adquirido en las otras asignaturas. ¿Qué pasó, pues, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello? La universidad, pues, la facultad comenzó, pues, de manera concienzuda y de manera constante a revisar, pues, todo lo que era el curricular, el sistema curricular para adecuarlos a las nuevas necesidades que se estaban presentando. Por ejemplo, pues, en un momento determinado, pues, en Venezuela, el derecho administrativo era un derecho realmente muy exclusivo, pues, no se utilizaba con mayor aínco, sino que simplemente era muy básico. No se había creado ni siquiera el contencioso administrativo. Ya los profesores comenzaron, pues, a explicar, es decir, lo que era el contencioso administrativo hasta que esto se creó una ley en Venezuela en 1977. Es lo que hace la Universidad Católica. Se convierte en el adalín, realmente, de lo que era el derecho administrativo y se modifican, pues, precisamente, todo lo que era el sistema curricular para adecuarlo, pues, a esta nueva realidad. Con el devenir del tiempo, se dan cuenta de que efectivamente había una necesidad, ya estamos hablando de avances tecnológicos, de comenzar a virtualizar asignaturas. Esto con la finalidad, pues, no solamente de transmitir conocimientos a alumnos que querían, pues, realizar estudios un poquito más avanzados, sino también, pues, ya para exportarlo a otras latitudes. Comienzan, realmente, pues, a crearse diplomados de manera virtual. El vicerrectorado académico, con vista de esto, entonces nos exigió, pues, a todas las facultades que nosotros tendríamos que comenzar a virtualizar las asignaturas y, por lo menos, para llegar a una tercera parte de lo que eran los pensions de estudio que debían estar virtualizados. Esto se vino cumpliendo hasta que efectivamente surge lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Hubo un cambio, pues, con esta situación de paradigma, que no me voy a referir a ello, porque eso ya creo que ayer se trató, pues, con bastante amplitud. Yo sí quiero hacer algunas referencias que son las siguientes. Es decir, cuando se hablaba, pues, que podían presentarse muchos problemas porque había tanto alumnos como profesores que no tenían la posibilidad de tener un ordenador dentro de ellos, todas las fallas de conectividad, pues, que existen en los países latinoamericanos, etcétera. Ahora, yo quiero ponerles un ejemplo. Yo recuerdo que en los años 70, los estudiantes de ingeniería llevaban para sus estudios y sus exámenes unas reglas de cálculo. Es decir, entonces eran, pues, digamos, la evolución del ábaco hasta que se descubre, pues, en los años 70 o se inventan, pues, unas máquinas de calcular, unas calculadoras. Pero realmente, para el momento, por lo menos en Venezuela, no eran accesibles para la mayoría porque eso tenía un costo de aproximadamente unos 500 dólares, 600 dólares. Por supuesto, era muy costoso para que un estudiante pudiera tener, pues, aquello, salvo, pues, que un regalo especial que le hicieran los abuelos por un aniversario o por algo en particular. ¿Qué sucedió con esto? De que, efectivamente, esto después se popularizó y ya las máquinas, estas calculadoras, las regalaban, pues, de manera absoluta. Es decir, que se hizo accesible a todo el mundo. Lo mismo yo creo que esto va a pasar con los ordenadores. En un momento determinado, pues, se va a convertir, pues, en algo totalmente popular. Fíjense que si nosotros recordamos lo que fue el inicio de lo que es la computación en el mundo, una computadora, la primera computadora que se creó tenía el tamaño de un campo de fútbol. Es decir, después era un edificio con una gran cantidad de cables y que solamente un pequeño grupo de personas tenía acceso a ello. Hoy en día vemos que la mayoría tenemos teléfonos móviles que son unas computadoras con las cuales nosotros nos podemos casi que comunicar con cualquier parte del mundo. Obviamente que esto significa, yo no diría que la sepultura de la presencialidad, porque creo que siempre la vamos a necesitar. Pero ya en países europeos, por ejemplo, veíamos que se podían realizar estudios universitarios sin que el alumno tuviera la obligatoriedad de concurrir a las clases, sino simplemente a presentar las evaluaciones en la oportunidad que corresponda. Bueno, efectivamente, pues ante esta situación, pues esto es lo que nos está sucediendo en este momento con la educación a distancia. Se están pasando los problemas, pero se está cambiando también un poco el paradigma en el sistema de enseñar. Ya no es la clase magistral que nosotros podemos dar a través de lo que sería la informática, la telemática, sino que hay que cambiar el sistema de enseñanza. Ya en la Universidad Católica, Andrés Bello de Caracas, por supuesto, en la Facultad de Derecho, se había adoptado el sistema por competencia. Es decir, el alumno es el que tiene que preparar su clase, su material, para ir a la clase a discutirlo. Ya no es el profesor el que efectivamente va a tener un monólogo, es un diálogo que se tiene y cuando se les presenta desde el primer día de clase el plan de clases que se va a tener durante todo el semestre, pues él y con las lecturas, el alumno, pues simplemente lo que va a tratar es de disipar dudas. Entonces, esto tiene que ir, pues es decir, digamos unido, emparejado con la humanización de los estudios. Entonces, tiene que haber pues una mayor preocupación también en el caso de los abogados por lo que sería la sensibilidad social. Entonces, desde realizar pues actividades en clínicas jurídicas para poder ayudar pues o tratar de resolver los problemas de personas que no tienen pues recursos para pagar pues un abogado particular, un abogado privado y con ello pues no solamente van a aplicar esos conocimientos que han venido adquiriendo tutoriales pues obviamente por un profesor, sino que de manera adicional pues el alumno también tendría que participar en un voluntariado. Pues obviamente hablamos de un voluntariado, es lo que el alumno quiere, pero es lo que nosotros debemos convencer, lo que trae como ventaja de que puedan conocer la realidad tal cual como es, es decir, y qué es lo que está sucediendo en el mundo y cuáles son las necesidades. Por supuesto, como propuesta nosotros podemos decir que hay que hacer pues una revisión curricular y combinar lo que sería pues la ciencia, la tecnología y el humanismo, es decir, en lo de adelante precisamente para dar la, impartir las clases a distancia. Entonces, es indudable que el mundo se ha acercado con la telemática, nosotros no podemos prescindir hoy en día de lo que son los avances técnicos, por supuesto, tenemos hoy en día un reto que es la inteligencia artificial y que no convertirla en una competidora del abogado, sino utilizarla precisamente al servicio de la abogacía. Entonces, yo creo que dentro de esta perspectiva es lo que nosotros deberíamos tratar de impartir los estudios de derecho. Hay un aspecto que no voy a tratar, sino simplemente voy a mencionar que es la evaluación. Eso ha traído pues algunos dolores de cabeza. Ayer lo plantearon algunos de los expositores realmente para mantener pues lo que sería la transparencia, lo que sería la puntitud de las evaluaciones, porque esto nos va a conllevar precisamente a mantener la excelencia de nuestras universidades, de nuestras facultades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Seguidamente presentaremos a nuestros moderadores de hoy. Milena Liani-Rigal, es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello y profesora en la misma Casa de Estudios, asesora jurídica en distintas áreas del derecho, especialmente en derecho administrativo, área de su experticia. Se desempeñó como asesora legal de distintos organismos del Estado, llegando a ocupar el cargo de consultor jurídico del Instituto Autónomo de la Policía Municipal de Chacao. En el área privada, se ha desempeñado en distintos escritorios y en ONG. Culminó carga académica en la especialización de derecho administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, cursó el diplomado de corrección profesional de texto y el diplomado de derecho de regulación económica. En estos momentos cursa el doctorado de derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, donde también es directora de la Escuela de Derecho. Edgar Lugo Molina es abogado y magista en Cienciario en Derecho Mercantil, egresado de la Universidad Rafael Belloso Chacín de Maracaibo, profesor de Derecho Procesal Civil 1 y 2, Derecho Probatorio y Derecho Marítimo en la Universidad de Falcón, líder del Departamento de Derecho Privado y exdirector de la Escuela de Derecho de la UDEFA. Recordamos a los moderadores y panelistas que tenemos uso de la sala hasta las 4 pm hora local en Caracas, por lo que agradecemos altamente cumplir los tiempos de participación. Con ello comenzamos nuestra sesión de hoy. Bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias a la profesora Argelia Prozo por la presentación. El día de hoy estaremos retomando esta muy importante para nosotros foro hispanoamericano virtual internacional con las universidades auspiciantes Universidad Católica La Plata, IUB Universidad Virtual, Universidad Metropolitana, Universidad Privada de Santa Cruz de Sierra, Universidad de El Salvador y nuestra Universidad Católica Andrés Bello. Ya lo decían los panelistas que nos acompañaban el día de ayer que dieron cuenta del atraso de nuestra carrera frente a los avances tecnológicos que comenzaron en el siglo XX y que nos han sorprendido por su vertiginosa evolución en este siglo. También reseñaron nuestra preferencia no solo por tradición sino también por nuestra vocación humanista sobre el contacto humano por lo que es nuestra aspiración que esta nueva realidad que se está gestando nos permite impartir la enseñanza en un modo más híbrido más completa para nosotros que implica adentrarnos en las TIC y en la enseñanza online y mantener nuestra esencia como ciencia humanista. Como lo dijo el decano nuestro de derecho de la UCAP combinar el humanismo y la tecnología para que esta última esté al servicio del derecho. Y bueno con estas varias palabras damos inicio formal a los opositores que nos siguen actualmente tenemos en la sala a Núñez Jiménez Fernando de Bolivia bienvenido profesor abogado de la Universidad Mayor y Pontificia de San Francisco Xavier magíster en estudios europeos en la Universidad Autónoma de Barcelona doctor en Derecho en la Universidad de Barcelona decano de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales y de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra profesor de pregrado y posgrado y en programas de doctorado en Derecho impartidos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo República Dominicana Universidad Eugenio de María de Hostos de Puerto Rico Universidad Portiguar Natal de Brasil Universidad Monchio Cana San Nicolás de Hidalgo México Universidad Arturo Prat Chile bienvenido profesor adelante la audiencia es suya muchas gracias muy buenas tardes a todos en primer lugar felicitar a quienes hacen realidad este importante foro y también agradecer a don Gustavo Maña quien pues de forma muy amicable y cordial nos ha invitado también saludar a todos los colegas decanos profesores y quienes dirigen y hacen todo el apoyo logístico para que este evento se lleve de la mejor manera posible sin más preámbulo vamos a entrar en materia el presente trabajo sobre la enseñanza del derecho y la experiencia virtual lo dividimos en tres apartados primero menciono la experiencia de nuestra universidad en la enseñanza del derecho en este periodo de pandemia segundo lugar cuál es el marco normativo de uso de las tecnologías de la información y la comunicación y en tercer lugar les voy a plantear un modelo educativo para la continuidad académica que desarrolló nuestra universidad para hacer frente a la pandemia en lo que respecta a la reflexión la experiencia virtual y su impacto en la enseñanza del derecho en la universidad privada de Santa Cruz de la Sierra Bolivia la UPSA tenemos que decir que lo que concierne a la educación a la adecuación de las mallas curriculares redefinición de programas académicos y metodologías a ser utilizadas en el manejo de las tecnologías de la información transmisión y transmisión del conocimiento jurídico no ha sido fácil en este sentido o en este contexto de reflexión y aprendizaje de la experiencia virtual y su impacto en la enseñanza del derecho sin lugar a dudas estamos ante una nueva realidad de la transmisión del conocimiento jurídico nos encontramos ante un nuevo contexto de la enseñanza del derecho la educación online la innovación tecnológica donde la crisis del COVID-19 ha terminado con todo un periodo de lo que fue la enseñanza natural tradicional presencial estamos frente a un antes y un después de los sistemas de enseñanza la crisis epidemiológica o sanitaria como quieran llamarla ha denudado una serie de deficiencias en los modelos de aprendizaje donde las políticas públicas de formación profesional desarrollada por las instituciones autónomas o gubernamentales encargadas de elaborar y aplicar las políticas de educación no han sido capaces de responder de forma oportuna a las exigencias coyunturales de la cuarentena o confinamiento es decir se ha observado la ausencia de planes de contingencia de acción temprana las instituciones de formación universitaria sobre la marcha se han visto en la necesidad de realizar un giro de 180 grados a efectos de evitar la interrupción del sistema de aprendizaje lo cual ha demandado la adopción de nuevas medidas es decir adecuación de rediseños curriculares de las carreras de derecho para dar respuesta a la necesidad de continuar con el avance y cumplimiento de calendarios académicos ejecución o desarrollo de programas de asignaturas previstas en las carreras de formación profesional del derecho esta nueva realidad de la educación digital exige elaborar nuevos modelos educativos adecuadas currículas que demandan a priori planificar desarrollar capacitar y evaluar en el nuevo proceso de enseñanza aprendizaje lo cual ha repercutido en un aumento de la carga laboral que ha recaído en una mayor exigencia horaria de trabajo consecuencia de lo manifestado la UPSA la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra se vio en la necesidad de elaborar un nuevo modelo educativo para dar continuidad a la labor académica en lo que refiere al contexto normativo de las tecnologías y comunicación la nueva constitución política del Estado plurinacional de Bolivia en su capítulo sexto educación sección cuarta ciencia tecnología e investigación artículo 103 establece que el Estado garantiza el desarrollo de la ciencia y la investigación científica técnica y tecnológica el Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías asimismo el Estado y las universidades públicas y privadas desarrollarán y coordinarán procesos de investigación innovación promoción divulgación aplicación y transferencias de ciencia y tecnología en este mismo contexto de análisis la ley de telecomunicaciones tiene por objeto establecer el régimen general de las comunicaciones tecnologías de información y comunicación y el sistema de regulación del Estado asimismo menciona que entre sus objetivos está promover el luxo y el desarrollo de tecnologías propias de la información y comunicación para concluir con el desarrollo del marco normativo referente a la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación urge mencionar que a efecto de cumplimentar la aplicación de las presentes normativas o leyes se han publicado una serie de decretos que reglamentan el acceso el uso el desarrollo de la tecnología de la información inclusive el Ministerio de Educación y Cultura promulgó un decreto que establece los modelos de enseñanza en la etapa de COVID por otro lado es necesario mencionar que la carrera de derecho cuenta con un programa académico virtual el mismo que se inició el año 2000 el contar con el mencionado programa virtual ha facilitado enormemente la transición y migración al sistema de enseñanza 100% virtual entrando a lo que nos convoco hoy aquí el modelo educativo para la continuidad académica UPSA 2.0 el modelo educativo para la continuidad académica en la nueva normalidad denominado UPSA 2.0 es un modelo desarrollado en la universidad durante la emergencia sanitaria para responder a la nueva normalidad el modelo UPSA 2.0 integra todos los procesos de servicios orientados a la formación de calidad de nuestra universidad ajustándose al periodo histórico por el que atraviesa la educación universitaria en el mundo el mencionado proceso incorpora las siguientes acciones la acción institucional apoyo académico aprendizaje y enseñanza docentes estudiantes vínculo social y empresarial internacionalización y nube académica en lo que respecta al proceso de gestión estudiantil este punto incluye cuatro acciones a desarrollar el soporte emocional donde de manera permanente generamos actividades para promover el bienestar integral de los estudiantes a través de una app denominada numeral UPSA en casa estas acciones son llevadas adelante por la facultad quien atiende los requerimientos de los estudiantes la segunda acción nuevo reto se dispone en ella se dispone de guías tutoriales y nuevos materiales para ayudar a los estudiantes a transitar hacia una forma de aprendizaje más personalizada la tercera acción habilidades de autorregulación el proceso de adaptación y autorregulación seguido por nuestros estudiantes es acompañado con flexibilidad y la cuarta acción la redefinición de prioridades se establece que la situación de crisis exige redefinir prioridades y dan lugar a nuevas oportunidades las autoridades docentes administrativos y personal de apoyo hacen seguimiento pormenorizado a los estudiantes con dificultades para apoyarlos y facilitarles el proceso de adaptación a esta situación el segundo proceso el proceso docente incluye tres acciones capacitación docente el programa de capacitación docente y laboratorio de innovación docente ha incrementado las sesiones de formación y entrenamiento de los profesores quienes gradualmente han integrado a sus materias estrategias innovadoras de enseñanza se han implementado capacitaciones internacionales en entornos virtuales y cursos en línea y en el manejo de herramientas y software especializado a través del equipo de apoyo docente en lo que responde a la acción acompañamiento y apoyo las unidades académicas técnicas y administrativas han centralizado su acción en el proceso de aprendizaje y enseñanza lo que permite generar información oportuna para los procesos de toma de decisión y mejora continua el docente recibe asesoramiento y apoyo académico y técnico a través de las diferentes plataformas tecnológicas dispuestas por nuestra universidad en lo que respecta a la acción de trabajo colaborativo y cooperativo en este periodo de crisis se intensifica compartiendo buenas prácticas con sus pares en la búsqueda de objetivos comunes en lo que concierne al tercer proceso de aprendizaje y enseñanza este incluye también tres acciones innovación en procesos didácticos el docente considera el ritmo de aprendizaje de sus estudiantes y potencia su rol de facilitador y organizador de los conocimientos busca crea e innova las estrategias pedagógicas para impartir un tema y lograr los objetivos de la materia en lo que respecta a la acción adecuación de contenidos la transición entre la modalidad presencial y la docencia en línea emergente se produjo en corto tiempo gracias a la experiencia en el uso de la plataforma de la UPSA virtual y otras herramientas tecnológicas los docentes adecúan sus contenidos y enriquecen sus materiales con enlaces a artículos libros y sitios web elaboran presentaciones videos tutoriales interactúan con sus estudiantes a través de videoconferencias y estudio de casos la facultad realiza un seguimiento permanente al cumplimiento de avances y logros de objetivos en lo que respecta a la acción de evaluación y de evaluación continua el docente está presente en todo el proceso de evaluación acompañando y respondiendo las dudas del estudiante durante el desarrollo de los exámenes pruebas rúbricas análisis y resoluciones de casos proyectos paper simulaciones de juicios participación en clase y otra forma y otras que forman parte de lo que es la evaluación continua de las materias en lo que respecta al cuarto proceso de apoyo académico este también incluye tres acciones tutorías de apoyo académico los estudiantes continúan de manera virtual con el programa de tutorías en materias de alta complejidad de aprendizaje en lo que respecta a la acción de reforzamiento de conocimiento el programa de reforzamiento se desarrolla de manera virtual para fortalecer el aprendizaje y en lo que respecta a la acción de acompañamiento y seguimiento además del cumplimiento de las clases virtuales en horarios programados los docentes trabajan con los estudiantes de manera personalizada para despejar dudas e identificar dificultades académicas y también técnicas en lo que concierne al proceso de la nube académica este incluye cuatro acciones virtualidad curricular inmediatamente iniciada la emergencia sanitaria fueron creados espacios virtuales de coordinación entre los docentes y sus facultades la adecuación de contenidos la dotación de espacios y herramientas virtuales y los procesos de ajustes de procedimientos académicos que concluyen en un solo objetivo que es mejorar la experiencia para todos los involucrados en lo que respecta a la acción de flexibilidad y adecuación la flexibilidad en tiempo y espacio integrada a la adecuación de nuevas experiencias de aprendizaje permiten abordar el proceso de enseñanza como un gran reto que hasta el momento ha generado valiosos resultados para la comunicación académica UPSA en su conjunto finalmente lo que respecta a la infraestructura tecnológica nuestro campus se traslada a las casas de cada miembro de la comunidad universitaria el andamiaje tecnológico de la universidad integrado por una plataforma de la UPSA virtual Google Suite la aplicación móvil la UPSA net la plataforma virtual docente el canal de YouTube UPSA Bolivia y las redes sociales permiten la continuidad efectiva de las clases en lo que respecta a la biblioteca y repositorio la UPSA dispone de biblioteca y repositorio online en la plataforma UPSA virtual adicionalmente se concretan acuerdos con editoriales reconocidas internacionalmente que nos permiten acceso a bibliografía en formato digital como por ejemplo recuerdo una hora que se me viene a la mente Bilex en lo que respecta al proceso de gestión institucional y ya con esto concluimos incluye cuatro acciones liderazgo y comunicación el gobierno corporativo de la UPSA ha liderado el proceso estableciendo condiciones necesarias para mantener los estándares de calidad normativa la universidad da cumplimiento cabal a las normativas relativas a la educación superior sin dejar de lado la innovación educativa procedimientos académicos y administrativos la universidad por ende la facultad de derecho virtualiza sus procesos con el objetivo de brindar seguridad certidumbre a los estudiantes docentes y administrativos en el marco de la responsabilidad institucional flexibilidad y empatía más de la mitad de los estudiantes cuentan con algún tipo de beca parcial o total al mismo tiempo la universidad considera un tratamiento económico flexible conforme a las posibilidades de los estudiantes es decir que de lo manifestado los esfuerzos realizados hasta ahora consideramos que aún para nosotros no son del todo suficientes para enfrentar de manera global una crisis que ha exigido la adopción de medidas urgentes y de aplicación inmediata ante las exigencias de la incorporación de medios o instrumentos digitales en el contexto obviamente de la inteligencia artificial y la nueva realidad de transmisión del conocimiento jurídico virtual a distancia asimismo en lo que concierne al profesorado o plantel docente muchos de ellos etiquetados de pensamiento analógico la situación ha sido mucho más crítica de la noche a la mañana se han visto en la necesidad de reinvertarse con sus labores académicas y de enseñanza en tiempo récord es decir en un plazo de tiempo corto una semana han tenido que pasar de una enseñanza presencial tradicional a un aprendizaje virtual cien por cien para muchos si bien no era una tarea desconocida ha sido poco amigable al no tener la familiaridad ni el manejo cotidiano en el conocimiento adecuado de las herramientas digitales en lo que respecta a efectos causados al alumnado al cerrarse la universidad se han enfrentado ante un enclaustramiento domiciliario ajeno a su realidad cotidiana el quedarse en casa confinados les ha generado estrés situación que ha tenido que han tenido que recurrir al tratamiento psicológico lo que conlleva sumar preocupación más a la situación de crisis en este contexto la universidad ha brindado dos proyectos con dos programas para atender el tema de situación de crisis de los alumnados como también de la familia finalmente consecuencia de la vulnerabilidad de los estudiantes y producto del aislamiento o confinamiento domiciliario se ha constatado que muchos de ellos no tienen acceso a internet de esta manera damos por concluida nuestra participación muchas gracias muy amables por haberme escuchado muy buenas tardes a todos queremos agradecer muchísimo al doctor Núñez por habernos presentado la experiencia de la universidad de Santa de Santa Cruz de la Sierra como él mismo nos señalaba realmente esta situación de la pandemia nos ha presentado un antes y un después que nos ha tenido que como él mismo nos lo señalaba establecer flexibilidad y a la vez empatía de igual manera ha sido necesario tener que aplicar una considerable intervención de las tecnologías y buscar el enfoque humano era justamente lo que él nos comentaba en razón de las consideraciones tanto con los estudiantes desde el punto de vista psicológico como igual con los profesores en cuanto a su capacitación y educación ya que estamos hablando de tecnología entonces vamos a darle paso al siguiente ponente que en este caso sería el doctor Juan José Bolinaga el doctor Juan José Bolinaga es egresado es abogado egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 1984 él posee un máster en Derecho Marítimo y un máster en Comercio Marítimo ambos de la Universidad Pontificia de Comillas España en 1970 en 1990 él es profesor de la Universidad Católica profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Marítima del Caribe desde aproximadamente 30 años o por lo menos en los últimos 30 años él es miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y del Instituto Venezolano de Derecho y Tecnología fundador y socio de la firma Bolinaga y Blanca él nos va a hablar sobre el impacto de la tecnología en el derecho y en enseñar adelante doctor Bolinaga es un placer muchísimas gracias si efectivamente aquí en términos taurinos me toca hacer un quite por uno de los ponentes que no no pudo asistir hoy y recurriendo a esos términos taurinos no solo tengo que hacer un quite sino que también voy a cambiar un poco el tercio porque las personas que me han antecedido tanto hoy como ayer son gente que efectivamente han estado muy vinculados con lo que ha sido la transformación desde el punto de vista instrumental de la utilización de las tecnologías para poder enseñar y yo quisiera hacer un balance hoy aquí no solo del aspecto instrumental o tecnológico para la enseñanza sino como la tecnología va a influir y está influyendo en la formación de los futuros profesionales del derecho yo para eso propongo desarrollar cuatro tópicos el primero de ellos es evidentemente partir del principio que es que entendemos por tecnología para saber cómo esa tecnología puede influir en el derecho el segundo punto tiene que versar sobre lo que venimos hablando en este seminario que es la tecnología como herramienta o instrumento para la enseñanza en general pero para la enseñanza del derecho en particular y sobre lo cual hablaré muy poco porque ya prácticamente quienes me antecedieron y quienes van a venir detrás saben de esto mucho más que yo después en el tercer punto quiero hablarles un poco de la tecnología como instrumento útil para el ejercicio del derecho y por último quiero hablarles o les voy a hablar de la tecnología como hecho social complejo que interesa al derecho como una expresión humana y como hecho que hay que regular entonces si empezamos por el principio porque hay que explicarle a estos a estos futuros profesionales del derecho y nosotros mismos que entendemos por tecnología como hecho que vamos a regular diremos que normalmente todos caemos en como nos comenta el tecnólogo Kelly de que para nosotros prácticamente tecnología es lo que se ha inventado después que nacimos por ejemplo a nadie hoy en día se le ocurría decir que un cepillo de dientes un tenedor o un encendedor es una tecnología porque ya estamos tan acostumbrados a ello que evidentemente ya no se nos hace o no se nos pone como tecnología como tal de hecho por eso ya Wazer decía en su oportunidad que las tecnologías más profundas son aquellas que tienden a desaparecer él decía que es porque se tejen de tal manera en la vida diaria que prácticamente es imposible distinguirla del resto y por ejemplo yo les pongo el ejemplo de la electricidad quien duda que la electricidad no fue un gran avance tecnológico que además influyó el derecho porque hubo que ver temas de responsabilidad y todo esto pero que nosotros nos damos cuenta de la importancia de la tecnología y la tomamos en cuenta sencillamente cuando se nos va mientras la tenemos pues no hay ningún problema ¿qué es lo que pasa con las tecnologías actuales y particularmente con la tecnología digital que son procesos de innovación sobre procesos anteriores pero que se dan con una rapidez tan inusitada que nos cuesta realmente asumirlas y conocerlas a profundidad cuando ya tenemos un nuevo invento tecnológico tenemos un avance y vemos como vamos del 2.1 al 2.3 del G3 al G4 del G4 al G5 y así sucesivamente y esto evidentemente es por el gran papel que ha tenido el internet internet y por supuesto todo lo que son las páginas web y toda esta interconexión que ha habido lo que quiero decirle con esto pues es que al derecho no solo le interesa la tecnología sino que también el derecho se va a ver afectado y se está viendo afectado por la tecnología y particularmente por la tecnología digital y esto no puede ser de otra manera porque es que vivimos en una ciudad en una sociedad perdón que se ha hecho una sociedad digitalizada donde constantemente estamos enviando información a través de las redes a través de esos microchips donde nos están captando información sin inclusive nosotros darnos cuenta pero si quiero advertirles aquí que cuando hablamos de tecnología y que afecta al derecho no solo podemos resumirla a lo que es la tecnología digital sino que también debemos enseñar y preparar a esos futuros abogados para que entiendan también que la biotecnología va a afectar al derecho y de hecho está afectando veamos por ejemplo todos los problemas que hay derivados de por ejemplo la donación de semen los procesos de reproducción artificial también vemos que la nanotecnología va a afectar al derecho vemos por ejemplo cuando se ponen partes microtecnológicas dentro del cuerpo humano para tener determinadas digamos determinada información tenemos tecnologías de nuevos materiales que nos van a cambiar definitivamente modos constructivos y eso va a hacer que las normas de construcción cambien y todo esto tenemos máquinas robóticas o impresiones 3D e inclusive impresiones 4D que también va a plantear problemas por ejemplo de responsabilidad del robot o de quien es responsable ante por ejemplo un producto impreso si es el quien produjo la impresora si es quien está produciendo la impresión o quien vendió el modelo que se está imprimiendo de cualquier manera pues la tecnología es un hecho humano como cualquiera de hecho de la vida nuestra que interesa al derecho porque fundamentalmente la tecnología es generadora de relaciones jurídicas y evidentemente también de conflictos de tal manera que de esa manera yo quisiera que se entendiera que es que es la tecnología y que debemos nosotros empezar a estudiar o de hecho ya gracias a Dios en muchas escuelas se ha empezado a estudiar pero que tengamos mucha más apertura de la que se tuvo por ejemplo en la época en que yo estudié para entender que el hecho tecnológico es algo que efectivamente debe atender el derecho y debe verse en las escuelas de derecho no como en la oportunidad que yo estudiaba que en aquella oportunidad pues uno rebudía de lo que era computadoras de lo que era calculadoras y más a la gente ingeniería uno la veía de muy lejos cuando vamos al segundo punto que yo les planteo y que es digamos el fondo de lo que se ha planteado durante estos dos días de 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 discusiones que es la tecnología como instrumento de enseñanza y como instrumento de enseñanza del derecho y que evidentemente todos han manifestado que han tenido que acelerarlo por el tema de la pandemia yo si quisiera dejar claro algo que señalaba ayer el profesor Héctor Venegas de Ecuador donde dice mire no nos asustemos la enseñanza siempre ha evolucionado y efectivamente la enseñanza siempre ha evolucionado y particularmente la enseñanza del derecho si tomamos por ejemplo en cuenta lo que pasó de Altamira a Hutenberg es decir desde que en las cuevas de Altamira se empezaron a establecer la pintura rupestre que es tecnología para explicar reglas procedimientos y manera de casa hasta el momento en que Hutenberg pudo imprimir o a través del invento de Hutenberg de la imprenta se pudo imprimir textos legales que hacían posible que más gente pudiera tener acceso al derecho que más gente pudiera estudiar el derecho vemos como esa enseñanza del derecho varió pasando del código a Murabi o como por ejemplo en las institutas del derecho romano se aprendía y se entendía de tal manera pues que la enseñanza no ha dejado de evolucionar desde que se estudiaban a través de sistemas empíricos hasta que se inventó el método científico nosotros podemos ver por ejemplo los que hemos sido profesores como originalmente cuando empezamos a dar nuestras clases las herramientas tecnológicas con que contábamos eran aquellos famosos video bins donde uno ponía una transparencia de acetato hasta hoy que ya estamos llegando a las videoclases y dentro de esas videoclases inclusive ya hay todo el tema de las jaulas inversas es decir de aquella combinación de educación virtual con educación presencial para no perder lo que el profesor significa el maestro ese del cual uno a veces toma ejemplos toma enseñanzas inclusive incide mucho en el desarrollo profesional uno posterior por ejemplo en la especialidad que va que va a ejercer el día de mañana evidentemente hay aciertos y hay desventajas en la enseñanza del derecho y en general la de la educación virtual pero lo bueno que yo he observado en estas ponencias que he oído el día de ayer y la que oí el día de hoy es que evidentemente tenemos tenemos la voluntad tenemos la idea y tenemos el convencimiento que hay que seguir evolucionando y vemos como todas las universidades de manera rápida se han ido adaptando a esta nueva situación de pandemia y entienden que la educación virtual es algo que llegó para quedarse que habrá modificaciones como explicaba ayer el creo que era el doctor Gustavo Maña pues que habrá tres métodos habrá seguramente muchas seguirán siendo presenciales unas combinarán como decíamos con esto de las aulas inversas y otras serán sencillamente virtuales con todas las oportunidades que da que por ejemplo gente que no puede asistir al claustro universitario pues de todas maneras si pueda seguirse ya referió propiamente a la formación de los abogados evidentemente nosotros tenemos que preparar a nuestros abogados a nuestros alumnos a esos abogados del futuro tenemos que prepararlos para que puedan ejercer de la manera como se va a realizar la práctica de la abogacía en el futuro o que ya inclusive se está practicando y en este sentido no hay duda que como apunta Moisés Barrio el catedrático español Moisés Barrio ha habido una transformación digital de la abogacía entonces tenemos que preparar definitivamente a nuestros estudiantes no solo para enfrentar esa transformación digital sino para hacer la suya y ahí observamos por supuesto que ellos tendrán tareas que hacer diferentes a las que nosotros tuvimos cuando empezamos a ejercer posiblemente ellos no tengan por ejemplo que estar revisando expedientes como nosotros los revisamos yendo a los tribunales porque posiblemente existirá el expediente electrónico donde no existirá el papel no tendrán por ejemplo que hacer análisis de jurisprudencia buscando libros sino que contarán con el big data contarán con perfilamientos que le darán la oportunidad de tener cuáles son los antecedentes que ha habido sobre la materia tampoco como decía tendrán los mismos instrumentos ya no serán simplemente el papel el bolígrafo y los libros lo que ayudará a ese abogado a salir adelante sino que tendrá inteligencia artificial tendrá computación en la nube tendrá big data en fin tampoco habrá las prácticas serán lo mismo yo recuerdo cuando yo estudiaba derecho que uno le decía no mira es importante ir al tribunal y entender la dinámica del tribunal saber quién es el escribiente quién es el secretario hablar con el hombre del archivo y saber quién es el que publica los autos y quién es el que recibe los escritos y tal yo lo que les digo que evidentemente esa práctica se van a acabar y las prácticas o el ejercicio del derecho que nosotros veíamos en estas series americanas como LA Law de escritorios muy grandes con mucha gente donde había muchos escritos y había que trabajar infinitas horas pues seguramente la realidad se acerca hoy en día mucho más a los laboratorios por citar a otra otra serie de escena del crimen donde habrá muchas cosas tecnológicas que ayudarán a los abogados a poder realizar sus funciones como dice Zucchini que él predice que los abogados tradicionales serán reemplazados en gran parte y a largo plazo por sistemas avanzados o por trabajadores menos costosos apoyados por tecnologías o procesos estándares o por inclusive gente lega en la materia que se armarán de esquemas de autoayuda que podrán encontrar en línea y eso ya está ocurriendo vemos cantidades de páginas web de de legal tech en el cual nos invitan a que simplemente llenando espacios podemos tener un contrato de arrendamiento o podemos tener la visión de una proforma de una demanda sobre desalojo en fin vemos cómo hoy se hacen y están moviendo muchísimo dinero pues estas páginas web de autoayuda donde cualquier particular pudiera tener formatos de contratos pudiera tener formatos de diligencia o de trámites administrativos sin necesidad de contar o ir a un abogado lo que sí es importante es que legal tech y que hay que enseñarlo a nuestro abogado lo que nos ofrece es la posibilidad de trasladar todo ese trabajo aburrido que podemos dejar a las máquinas como es recolectar jurisprudencia analizar ordenar escritos discernir entre los escritos que tienen importancia y los que no tienen por ejemplo imagínense cuántos escritos dentro de un expediente simplemente son solicitando por ejemplo copias y sin embargo actualmente cuando uno va a preparar una prueba de informes tiene que estar viendo cada una de las páginas para ver cuál importa o no imagínense si uno tuviera un sistema en el cual sencillamente le da los cuatro o cinco documentos importantes sin tener que repasar todo ese legajo que implica el expediente por supuesto estas máquinas o estos sistemas o estos robots nos dejarán más espacio y tiempo para aquellas para aquellas actividades que realmente requieren habilidades humanas profundas y particularmente la creatividad la detección de los problemas y la gestión de las emociones que esas sí son muy difíciles de automatizar y poniendo un ejemplo por ejemplo del uso de la inteligencia artificial que todo el mundo piensa que la inteligencia artificial pudiera acabar no solo con los abogados sino con muchas profesiones yo quisiera poner un ejemplo por ejemplo la inteligencia artificial no es capaz de realizar conjeturas es decir de plantearse las preguntas lo que es muy buena es resolviendo los teoremas resolviendo las preguntas que se le hacen pero las preguntas tendrá que seguirlas haciendo el abogado y ahí es donde justamente ese abogado va a desarrollar su creatividad su detención de problemas y su gestión de emociones y ahí es donde realmente tenemos que formar nosotros a nuestros abogados por ejemplo evidentemente sí hay computadoras que con inteligencia artificial y machine learning han resuelto teoremas que tenían 700 años sin resolver pero el problema no era resolver el problema que tenían 700 años sino preguntarse si la inteligencia artificial es capaz de haber hecho esa conjetura que produjo el teorema hace 700 años qué tecnologías van a empezar a usar los abogados dentro de ese legal tech y hay que empezarle a enseñar pues evidentemente blockchain no me cabe la menor duda que los bloques la cadena de bloques será importantísima para llevar expedientes llevar procesos por supuesto derivado de incluso el blockchain también los smart contracts que realmente no son contratos sino que son realmente parte de la ejecución de esos contratos habrá que ver inteligencia artificial los chatbots o robots que son capaces de atender diligencias de atender digamos consultas de los clientes sin necesidad de un abogado por supuesto el big data el big data es la base de lo que va a ser el ejercicio de la carrera en el futuro ya que los abogados todos sabemos que nos movemos con información y el data por supuesto no es más que esa información y una herramienta muy importante va a ser el club computing o lo que llaman computación en la nube porque eso no solo nos permitirá tener toda la información que tiene un big data sino tenerla en cualquier momento y en tiempo real es decir no importa donde yo esté ya no tengo que estar en mi escritorio no tengo que trasladarla al tribunal para poder tener la información sino que yo la voy a tener o la vamos a poder tener en la nube el último punto que yo les planteaba ya para terminar es el problema de la tecnología como hecho social complejo que interesa al derecho y que debe regular y evidentemente es que los instrumentos tecnológicos que estamos viendo y los avances tecnológicos como por ejemplo no solo en la parte digital sino en la unión de medicina están generando nuevas relaciones jurídicas y están estableciendo nuevos problemas jurídicos que hay que resolver no solo el derecho es el que está cambiando también está cambiando la sociedad está cambiando el perfil de los clientes que vamos a tener y evidentemente ellos también van a ser usuarios de toda esta nueva tecnología y nos van a traer problemas por ejemplo veamos en el internet de las cosas como por ejemplo tenemos refrigeradores que ya son capaces no solo de saber qué contienen sino inclusive de poder contratar con el abasto cercano o el automercado cercano los insumos que faltan dentro dentro de esto entonces eso evidentemente plantea un problema de quién contrata es el refrigerador es el es la persona que hizo el programa es el dueño del refrigerador quién es el que está contratando y eso nos plantea problemas realmente de fondo del derecho que evidentemente primero tienen que nuestros abogados estar muy formados en las teorías general del derecho teoría general del contrato para poderse plantear esas preguntas porque los contratos no van a cambiar siempre van a tener el objeto la objeto manifestación de de voluntad y causa y eso y eso evidentemente va a seguir continuando el problema aquí es que nos vamos a plantear quién efectivamente es el que está contratando o por ejemplo también internet de las cosas hay otro problema que está pendiente el internet de las cosas básicamente nos está planteando el hecho si las personas que pasan a ser monitoreadas a través de sensores a través de robots esas personas empezarían a perder esa condición de personas que pasa si también en el propio internet de las cosas si estas cosas que están contratando estos robots deben tener personalidad jurídica o no es decir no hay duda pues que tendríamos nosotros que recoger todas estas nuevas relaciones jurídicas todos estos nuevos conflictos jurídicos que están planteando estas nuevas tecnologías para ver de qué manera regular y aquí es la gran pregunta y la gran pregunta es ¿pueden las leyes actuales regular esta situación? y es una es una respuesta que yo no me atrevería a dar un sí o un no de manera contundente yo pienso que muchas de las instituciones actuales evidentemente pueden dar muchas de estas respuestas habrá que hacer algunos ajustes determinados pero en el fondo lo que estamos es planteando cómo será pues la ley del futuro y cómo será el futuro de la ley en uno de los puntos que yo creo que la tecnología va a causar más impacto y que hay que enseñarle muy bien a nuestros estudiantes es respecto a la prueba judicial por ejemplo vamos a ver inspecciones que se van a hacer a través de drones entonces bueno cómo regular todas esas inspecciones si habrá que modificar todo lo que es la prueba de la inspección judicial o podrá adaptarse esas inspecciones a través del manejo de los drones por ejemplo si ustedes revisan un minuto si ya ya concluyo si ustedes revisan por ejemplo el caso de Alesa donde a través del monitor este Alesa o este chat de Alesa pues en California ya han resuelto homicidios que no sólo plantea el problema de la privacidad y que tuvieron que ir a Google para poder levantar esa privacidad y poder obtener las grabaciones que Alesa había tenido pues por otra parte y ya para terminar pienso además que las nuevas tecnologías van a afectar instituciones clásicas y básicas del derecho por ejemplo como es la propiedad yo creo que la propiedad va a tener un descenso en el sentido que hoy hoy la gente y quizás por formación mismo de la gente que están haciendo va a tener más importancia el uso que pueda dársele un carro y el uso colaborativo de ese carro que lo podemos ver en Uber o lo podemos ver en los aparte hoteles de VR&B que el ser propiamente propietarios y ya como último si justamente una de las cosas más importantes que ha tenido la tecnología digital que es la generación de los datos y vemos justamente que la propiedad de esos datos no es equivalente o la gente no lo ve equivalente a la propiedad de los datos por ejemplo perdón a la propiedad de los bienes o de los activos que normalmente nosotros venimos teniendo y vemos por ejemplo que en los datos más que el título de propiedad lo que interesa es la transparencia con que se usen el tiempo por el que se usen y la utilidad que efectivamente debe darse lo que nos queda evidentemente es saber cómo vamos a regular estas nuevas situaciones hay que tener cuidado con las regulaciones tempranas porque podrían cortar muchas de estas de estos desarrollos tecnológicos como reflexión final simplemente si creo que a nuestros estudiantes tenemos que seguirlos educando como por ejemplo a mí me educaron en la universidad católica enseñándole muchos principios generales del derecho muchas teorías generales de las obligaciones muchas teorías generales del contrato pero además hacer materias multidisciplinarias donde puedan venir ingenieros en computación gente especialista en sistema o por ejemplo médicos para el caso de los de los temas de de biomedicina donde pueda hacer esa educación complementaria muchísimas gracias muchísimas gracias al profesor boninaga por tan interesante exposición la rapidez de la tecnología y lo que cuesta digerir sus avances el derecho le interesa la tecnología no solo como objeto de estudio hecho social y por ende la regulación porque genera tecnologías relaciones y los conflictos que le son naturales a estas relaciones sino que ese objeto de estudio a su vez genera un cambio en el observador en el derecho en su forma de concebir ejecutar el derecho no solo la tecnología digital sino la biotecnología tenemos que preparar a nuestros abogados a esa nueva forma de ejercer la abogacía que no es el futuro lejano que pudiéramos pensar sino que está ocurriendo en estos mismos momentos incorporar en los currículos el blockchain la inteligencia artificial el big data el legal tech y la inteligencia artificial los aspectos más impactados podrían ser los contratos y la concepción propia de la propiedad y el manejo de los datos que esta tecnología genera resaltó la importancia de una regulación muy prudente para no truncar el avance de la ciencia en conclusión esta evolución está implicando en el abogado una labor más analítica más el plantearse las conjeturas importantes de nuestro acontecer humano y la necesidad de volcarse ciertamente a una educación mucho más interdisciplinaria muchísimas gracias profesor Molinaga muy interesante su exposición ahora le damos la bienvenida a la profesora Livia Uriol decana de la facultad de ciencias jurídicas de la universidad de El Salvador con su exposición desafíos y experiencia en la enseñanza del derecho en las plataformas virtuales a partir de la pandemia la profesora Livia Uriol es abogado de la universidad de El Salvador con especialización en derecho procesal de la USAL especialización liderazgo universitario magíster en gestión universitaria egresada a la universidad de Alcalá de España profesora de derecho procesal y de instituciones de derecho público y privado decana de la facultad de ciencias jurídicas de la universidad de El Salvador y miembro del colegio público de abogados de la capital de capital federal bienvenida profesora Uriol muchas gracias bueno yo me había mandado un powerpoint no sé si lo tienen a mano si no no importa ¿me escuchan? en primer lugar bueno lo estamos compartiendo en estos momentos ¿el ven? muchas gracias en primer lugar bueno agradecer la invitación en especial al decano el doctor Salvador Yamuzzi muchas gracias realmente es un honor compartir con todos ustedes con colegas tan prestigiosos universidades tan prestigiosas también quiero agradecer a Gustavo Omaña a Milena Edgar y a Argelia y como el tiempo es tirano voy a ir un poco rápido la idea es contarles la experiencia de la facultad de ciencias jurídicas de la Universidad de El Salvador a partir de la de la pandemia ¿no? qué nos ha pasado y contarles un poquito ustedes saben que o a mi criterio creo yo que si bien la pandemia este famoso COVID nos trajo muchísimas cosas malas desagradables creo que para la educación y sobre todo para la educación universitaria fue positivo y les digo por qué para mí fue fue positivo creo que la pandemia aceleró los procesos y estas nuevas tecnologías o mal llamadas nuevas o estas tecnologías ya estaban digamos en el mercado en el mundo al alcance de todos nosotros pero quizás en las carreras de derecho o por lo menos hablo en mi caso particular de la facultad tenían bastante digamos o producían bastantes resquemores o reticencia por parte del cuerpo docente ¿no? muchos docentes pensaban que la educación a distancia que la educación remota estaba un poco reñida con la calidad en la universidad de El Salvador hace más de 15 años que se viene trabajando en la capacitación y en las herramientas de educación a distancia a través de un programa que existe que es el PAD que es el programa de educación a distancia y eso la verdad que nos ayudó mucho adaptarnos a esta nueva realidad a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio que se dispuso el 20 de marzo pasado y además nuestro sistema institucional de educación a distancia también estaba acreditado por la Comisión Nacional de Educación y Evaluación Universitaria esas dos cosas nos ayudaron bastante les cuento brevemente cómo es nuestra facultad no sé si quién quería ver si pasamos a la otra a la otra filmina hola hola Milena ahí estamos perfecto solo para que tengan idea la facultad tiene todas sus carreras de pregrado grado y posgrado de manera presencial son carreras presenciales así están acreditadas en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y también así sus títulos tienen digamos la validez de sus títulos se basan que son carreras presenciales salvo las diplomaturas que sí son todas a distancia la facultad desarrolla su actividad en dos lugares en la capital federal en la ciudad de Buenos Aires y en el campus de Pilar que es a 60 kilómetros de la capital es la zona conocida como el como el AMBA y al mismo digamos para ponerlos en contexto el 20 de marzo se cierran digamos se produce el aislamiento social el gobierno decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 6 de noviembre que ahora pasamos en esta etapa a otra etapa que es de distanciamiento se cierra digamos se decreta el aislamiento y eso produce el cierre de las universidades de los colegios tantos primarios como secundarios con el cierre de las universidades al mismo tiempo que se produce el cierre físico de las universidades el ministerio de educación emite una resolución en la cual nos recomienda adecuar nuestras nuestras actividades presenciales a una digamos adecuarlos a través de campos virtuales a través de medios tecnológicos nos digamos nos conmina en un punto a continuar prestando el servicio educativo a continuar manteniendo el calendario académico y a continuar obviamente prestando el servicio educativo y manteniendo la calidad unos días antes del 20 de marzo en la facultad ya está vemos en la universidad sobre todo vemos que la situación era digamos el cierre era inminente entonces lo que hicimos fue tratar de replicar la presencialidad en la virtualidad ¿cómo lo hicimos? en primer lugar nos comunicamos con todos los profesores titulares de cátedra el día si no me equivoco fue el 17 de marzo que yo mandé un correo electrónico a todos los docentes titulares y no, no estaba bien la filmina perfecto a todos los no, la anterior la de las plataformas sería un correo a todos los docentes titulares en el cual les explico la necesidad que tenemos de adaptarnos a esta nueva situación les comento las plataformas con las que cuenta la universidad Blackboard Collaborate que es una sala el Blackboard Ultra que es aula y Moodle que está mal escrito que hay una O de más esas eran las tres plataformas en el mail iba acompañado un tutorial muy breve de tres minutos y medio sobre el uso del Blackboard Collaborate y en particular lo que hago es recomendarles que para salir lo más rápido de esta situación y por lo sencillo que es el Blackboard Collaborate que es más que nada una sesión de videoconferencia eligieran esa esa plataforma no sé si más o menos conocen las diferentes plataformas pero sí también les digo lo siguiente si el ese mail lo tuviera que mandar hoy no sería el mismo porque ellos digamos los docentes podían elegir la plataforma que quisieran y yo les recomendé la sala de videoconferencia digo por qué cambiaría no por los resultados que fueron buenísimos y la verdad que las clases se dictaron en los días pautados en los horarios pautados a través de las videoconferencias es muy sencillo el Blackboard Collaborate de utilizar inclusive se puede compartir información pero una vez que se cierra la sala esa información desaparece las clases se pueden grabar se les puede enviar a los alumnos el link de la grabación pero si ese mismo mail lo mandara hoy en lugar de de recomendarles la videoconferencia les recomendaría las el Blackboard Ultra que son aulas donde además de contar con videoconferencias hay muchísimas otras herramientas que se pueden utilizar y no sólo digamos pueden contactarse con sus alumnos de manera sincrónica sino también que permite trabajar de manera sincrónica y asincrónica entonces creo que es eso y además es más sencillo porque cuando los alumnos entran al campus lo hacen a través de su ID y no necesitan como en el caso del Blackboard Collaborate que son salas si están cursando por ejemplo seis, siete materias o asignaturas tienen seis o siete links de acceso a esa sala mi idea para el año próximo es que toda la facultad pase menos posgrado y ahora explico por qué al sistema de Blackboard Ultra en el caso de las carreras de pregrado y grado ya habían iniciado el 20 de marzo ya estaban iniciadas en forma presencial y por eso es que me pareció que la situación más sencilla era la sala de Blackboard Collaborate en el caso de los posgrados no como su fecha de inicio era en el mes de abril retrasamos un poquito el inicio y si abrimos por ejemplo para la especialización en derecho penal un aula de Blackboard y es mucho más digamos sencillo tanto para los alumnos me parece como para los docentes sobre todo por todas las posibilidades que permite la plataforma que después si quieren un poquito no sé si les puedo contar todas las actividades digamos asincrónicas que permiten todas las posibilidades de subir videos hacer actividades didácticas hacer actividades de curación de contenidos donde los alumnos pueden buscar contenido pueden subir y pueden discutirlo actividades de discusión en foros digamos son actividades de control de lectura con formularios de verdadero o falso digamos hay muchas herramientas o posibilidades que brinda la plataforma inclusive una de las que creo yo más conveniente son los reportes que brinda el Blackboard Learn sobre todo para los docentes también para los directivos que pueden ejercer un control entre el cuerpo docente y de los alumnos pero para los docentes es una una muy buena ayuda pueden saber quién entró con qué rol entró si fue por ejemplo si fue un estudiante un alumno un coordinador un tutor se puede saber cuándo fue la última actividad académica que desarrolló por ejemplo el alumno el porcentaje de interacción con sus compañeros con sus tutores con sus docentes cuánto tiempo estuvo en la plataforma qué elementos clickeó de la plataforma es muy sencillo está el correo electrónico si uno necesita comunicarse digamos realmente tiene una función me parece a mí de ayuda de soporte a la educación presencial muy muy buena bien para para continuar bueno cómo logramos que en muy poco tiempo en dos semanas pasar toda la actividad de la facultad al sistema remoto bueno a través del envío de tutoriales de capacitaciones en línea que el programa de educación a distancia realizó más que nada para los docentes guías el PAD sacó hasta ahora 15 guías donde habla desde cómo tomar un examen parcial escrito cómo tiene que ser un entorno educativo adecuado cómo se gestiona una sala de Blackboard o una sala de un aula de Blackboard Learn simulacros también hicimos sobre todo nos dieron muchos resultados en el caso de los exámenes para los alumnos nosotros tenemos muchos alumnos que terminan de cursar pero que todavía no se reciben que tardan a lo mejor un año en recibirse y no conocían la plataforma entonces la verdad es que hacíamos simulacros para que pudieran conocer la plataforma y sentirse más confiados en los exámenes y muchas reuniones también con alumnos y docentes explicando la situación y más que nada llevando tranquilidad el tema el tema de los exámenes fue un tema bastante ríspido por así decirlo muchos profesores consideraban que no estaban dadas las garantías pero en eso sí me pareció que no podíamos dejar de evaluar bastante incertidumbre teníamos en el mes de marzo fines de marzo abril mayo como para no evaluar en la primera semana ustedes saben que en la primera semana que se decreta el ASPO recibimos más de 500 mails de consulta de docentes perdón de docentes no de alumnos de consultas de alumnos preguntando si iban a perder el año cómo íbamos a continuar si se iban a tomar exámenes y me parece que el examen es tanto parcial como final es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y no evaluar para mí acarriaba una gran desmotivación para el alumnado por eso bueno eso no era algo que podíamos ceder y ya en el mes de marzo empezamos a tomar exámenes finales que eran exámenes de los alumnos que cuando están por recibirse que les quedan una sola materia ellos pueden pedir mesas una mesa especial y en general en el mes de abril suele haber bastantes mesas especiales bien esto nos obligó a todo obviamente a capacitarnos todos inclusive yo misma por eso les digo que si volvemos para atrás no recomendaría el Blackboard Collaborate sino el Blackboard Ultra pero bueno pasamos de pasamos de filmina pero bueno fue un trabajo realmente muy muy valioso y esto obviamente que nos obligó a dictar nueva normativa nueva normativa respecto tanto en grado como en posgrado para el desarrollo o realización de los exámenes finales porque me parecía que las cosas digamos sobre todo en esto que es bastante digamos nuevo teníamos sí o sí que dar certezas en cuanto al desarrollo de los mismos sí pasamos de filmina que debo estar con poco tiempo hicimos protocolos para la asistencia a las clases virtuales una de las situaciones que yo digo que el Blackboard quizás no es tan bueno en ese aspecto es que al tener prendida la cámara consume mucha banda entonces muchas veces para optimizar digamos el funcionamiento es mejor apagar las cámaras y para muchos docentes eso era un problema porque querían estar viendo al alumno en forma constante durante las clases pero bueno después es todo el tema del respeto de la puntualidad de cómo me presento bueno eso es nada más podemos pasar si quieren estas son las guías que hablábamos del PAD aquí es tanto para docentes como para alumnos es solo a modo de ejemplo podemos pasar también después ustedes me quieren hacer preguntas muy bienvenidas ahora sí qué pasó en el mes de primer año como en marzo es el curso de ingreso recién comenzaba las clases en el mes de abril y era el año que más nos preocupaba porque eran alumnos que recién salían obviamente del colegio secundario que no nos conocían que su inmersión en el mundo universitario en la facultad había sido completamente nueva distinta entonces en el mes de mayo la primera semana de mayo les enviamos una muy breve encuesta con dos preguntas les preguntamos si los contenidos de las materias que cursan les parecían claros un 65% dijo que sí un 14,8% dijo que no el resto en algunas materias sí en otras no les preguntamos si los docentes cumplían con las clases y respondían a sus preguntas un 87% dijo que sí pero más que nada me importaba las observaciones que nos hicieran y las observaciones fueron se quejaban más que nada o manifestaban sus problemas de conexión de mala conexión sobre todo en la zona de pilar que suele tener más problemas que la ciudad de Buenos Aires se quejaban también o manifestaban que muchos docentes no querían grabar sus clases y más que nada que les parecían las clases muy largas excesivamente largas que los docentes no estaban del todo atentos al chat esto nos sirvió bastante para las reuniones de claustro que fuimos haciendo con todos los años el tema de las grabaciones de clases quieran ustedes o no fue un tema también que algunos docentes les parecían la mayoría les parecía bien pero algunos no querían grabar sus clases porque decían no si yo grabo las clases no va a asistir a la clase total después va a recibir el link con la clase grabada y el reglamento dice que tiene que tener el 75% de asistencia entonces lo que yo siempre hacía hincapié en las reuniones de claustro de profesores era que estamos en un año distinto complicado que tenemos que ser flexibles empáticos y que muchas veces la mala conexión por mala conexión no tenemos digamos que castigar al alumno y pierda la clase no que pierda encima que tiene mala conexión encima va a perder la clase y si nos ponemos a pensar los problemas que se dan en la virtualidad no son muy diferentes de los problemas o situaciones que se dan en una clase presencial porque en una clase presencial también puede ser que el alumno esté distraído dibujando en el cuaderno en lugar de tomar apuntes o en su computadora o viendo internet entonces no porque no lo veamos va a dejar de prestar atención o no porque no lo veamos creo que lo importante es si la clase es entretenida o no si la clase llama la atención si despierta si motiva pero bueno después la mayoría de los docentes sí empezaron a grabar sus clases o por lo menos partes también les dijimos que no hacía falta grabar toda la clase sino quizás una parte que cree que es lo más importante o no el diálogo más informal que se dé con los alumnos pero bueno al final de utilizar el primer cuatrimestre el vicerrectorado académico siempre manda encuestas este año se agregaron dos ítems a esas encuestas que fueron digamos que los estudiantes indicaran en qué medida los mecanismos implementados para adoptar la modalidad presencial digamos para adoptar la presencialidad a la modalidad remota había permitido el dictado el resultado fue de ocho puntos no está mal y si nos llamó la atención que nos indica en qué medida la autogestión del tiempo fue una dificultad para cursar una materia de manera remota y fue el resultado más bajo que fue el 5,78 es decir que los alumnos tienen problemas de autogestión del tiempo de establecer cronogramas pautas de estudios de autocontrol entonces bueno también se hicieron acciones en ese aspecto pasamos a la otra con respecto a las prácticas la universidad también dictó o envió unas encuestas a todas las carreras sobre todo las carreras del artículo 43 de la ley de educación superior que son las carreras que acreditan ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria el relevamiento fue a docentes y académicos para ver la situación y el estado de las prácticas uno de los indicadores fue el nivel de adhesión el nivel de adhesión de las prácticas de los alumnos de Pilar fue alto con respecto al de Buenos Aires que fue medio se utilizaron técnicas obviamente de juego de roles de exposición de casos de resolución de casos resolución de problemas todas las prácticas digamos áulicas se desarrollaron sin inconveniente no pudimos obviamente por obvias razones realizar las prácticas que llevamos a cabo en el servicio de patrocinio jurídico gratuito de la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires obviamente no se pudieron asistir a las audiencias en los tribunales a la Inspección General de Justicia a la Bolsa de Comercio etcétera pero en sí las prácticas se pudieron llevar a cabo y no afectaron como otras carreras como Veterinaria o Medicina no se afectaron las correlativas sí ya pasamos ¿cuáles son las ventajas y un poco y desventajas? creo que estamos en un momento sobre todo en las carreras presenciales es un momento único que no tenemos que dejar pasar no podemos continuar viendo al alumno como una caja donde solamente metemos o tiramos contenidos conocimientos creo que esto que ya estaba no sé si llegó para quedarse porque ya estaba pero creo que me parece a mí que no quiero saber también qué va a pasar en un futuro cuando pase la pandemia pero por más que volvamos a la presencialidad que es muy importante y sobre todo en el grado para mí es muy importante creo que vamos a continuar y debemos continuar con estos medios tecnológicos creo que son una ventaja una ayuda un auxilio muy importante para sobre todo para el docente optimizan la forma o el proceso o el proceso de enseñanza y aprendizaje creo que son muy importantes también según el perfil de los alumnos los alumnos en Argentina por lo menos la gran mayoría de los alumnos universitarios trabajan entonces el tiempo también que tienen es menor que disponen es menor quizás para estudiar y me parece más allá de los problemas vaivenes económicos crisis que hay en la región o sobre todo en el país que los alumnos cuenten con un lugar virtual donde tengan a su disposición información casos documentos creo que es buenísimo facilita mucho y sobre todo me parece que estos sistemas facilitan el trabajo de grupo facilitan la formación grupal como dice ahí colaborativa no podemos seguir pensando exclusivamente en el docente que es el dueño del saber en una formación unidireccional y unívoca creo que en un mundo de redes en un mundo hiperconectado global tenemos que donde el conocimiento tiene que ser colaborativo y estos implementos tecnológicos ayudan muchísimo bueno no voy a hablar de lo que es el ahorro de los costos de desplazamientos yo a veces pienso nosotros tenemos un turno en la abogacía que es el turno noche que empieza a las 6 de la tarde y termina a las 10 y cuarto de la noche muchas veces hay muchos alumnos salen de la facultad 10 y cuarto y tardan una hora o una hora y media en llegar a su casa entonces bueno cómo esto los puede ayudar y cómo ese alumno va a querer volver digamos a la presencialidad sé que me queda poco tiempo también me parece que fortalece aspectos de la personalidad en cuanto te obliga a a gestionar tu tiempo tu manera de estudiar entonces creo que eso también hacen a la personalidad y son aspectos que van a ser muy importantes en el futuro si sacamos una foto digo yo de un aula hace 30 años 60 años una foto actual vemos realmente que no hay mucha diferencia salvo la ropa que utilizan y me parece que no podemos dejar como digo yo no podemos dejar de pasar esta oportunidad no podemos seguir pensando en el alumno digamos tenemos que pensar en el alumno con las características actuales que tienen las generaciones que vienen a la universidad y con las necesidades que van a tener en el mercado laboral del futuro cuáles son los problemas que veo bueno todos hablamos de la brecha digital la brecha digital en cuanto si las personas cuentan o no con los dispositivos tecnológicos con computadoras personales qué pasa cuántas computadoras personales o dispositivos por persona hay en los hogares también eso creo es importante nos encontramos al inicio de la pandemia que mucha gente bueno los alumnos viven con su familia todos tenían que trabajar de manera remota y a lo mejor en la casa había una sola computadora eso creo que es un problema otro problema son los conocimientos que uno tiene de la utilización de esos implementos y sobre todo el tema de la conexión a internet de la velocidad de la conexión creo que eso es fundamental lo mismo que en contar con entornos adecuados muchos alumnos estudiaban en la biblioteca en los lugares en los zoom de los edificios de la facultad en los laboratorios al estar cerrados bueno es necesario que en las casas cuenten con entornos adecuados aislados donde no tengan ruidos donde puedan concentrarse puedan tener su material otro de los temas a tener en cuenta creo que es es la capacitación docente que hay que continuar otorgando herramientas a los docentes para que puedan conocer estas tecnologías y sentirse familiarizados y no verlas como una amenaza sino como una ayuda como un auxilio en el proceso de enseñanza y aprendizaje ahora creo que para terminar para mí no va a desaparecer la presencialidad del todo creo que no es bueno que eso desaparezca mi idea es una un proceso mixto o un proceso híbrido presencial pero con un fuerte apoyo en los medios tecnológicos y creo que cuando volvamos a la presencialidad ya sea seguramente una primera etapa acotada tenemos que dar digamos este valor dar más importancia a las relaciones humanas al contacto humano y a que el alumno tenga la experiencia de vivir la vida universitaria con todo lo que implica que es más allá del dictado de las clases bueno muchas gracias estoy a disposición para lo que necesiten ahí está mi mail si alguien necesita alguna información extra o por cualquier motivo quiere contactarse bueno bienvenido muchas gracias agradecemos agradecemos mucho a la doctora Uriol por habernos presentado un poco cómo se ha manejado la USAL en razón de toda la situación de la pandemia y realmente ha sido una experiencia muy interesante puesto a que muchos nos podemos reflejar ante la misma situación de hecho justamente la universidad que estamos representando nos hemos encontrado en la misma situación y realmente es interesante ver cómo en diferentes partes de Latinoamérica realmente hemos encontrado las mismas situaciones y en muchos casos estamos viviendo las mismas experiencias lo cual es interesante que nos permite este tipo de eventos no solamente interactuar entre las universidades y sus representantes sino también entre todas aquellas personas que puedan formar parte de la misma muchísimas gracias doctora Uriol a continuación muchas gracias a continuación tengo el gusto de presentar al doctor Nelson Carrillo Collazo él es oficial mayor y secretario de la sala civil bueno fue secretario de la sala civil de la corte suprema de justicia entre los años 76 y 79 primer juez de la jurisdicción marítima por concurso mérito y oposición entre los años 82 y 86 representante permanente de la organización marítima internacional la OMI abogado de la universidad Santa María el antiguo posgrado en derecho marítimo en la universidad de Londres becario Fulbright para máster en derecho y ciencias marinas de la universidad en Washington becano de la facultad de derecho y fundador del consultorio de asistencia legal de la universidad latinoamericana de ciencias y tecnología la ULACIP máster en derecho a procesar en la universidad latina obteniendo el más alto índice académico doctor en derecho por parte de la universidad de la USMA obteniendo la mención cum laude él posee también un diplomado en medios alternos de solución de conflictos por parte de la universidad latina posgrado en docencia superior en la universidad interamericana máster en docencia superior en la UNIVER presidente de la asociación nacional para protección y defensa del consumidor y ambientes desde el año 1997 hasta la presente fecha fundador del instituto iberoamericano de derecho marítimo siendo vicepresidente por parte de Panamá y posteriormente presidente magistrado de la junta de relaciones laborales la JRL de la autoridad del canal de Panamá la ACP y posteriormente presidente en el año 2012 el doctor Collazo posee una amplia experiencia de más de 35 años y es autor de una gran cantidad de libros él nos va a hablar el día de hoy sobre la enseñanza del derecho por competencia doctor Carrayo un placer tenerlo presente aquí puede comenzar muchísimas gracias señor Lugo por colega Lugo por su presentación saludo muy respetuoso y cordial para todos los integrantes de la mesa principal y del foro a los colegas que nos están viendo a los alumnos a todo el público mis más sinceras muestras y deseos de que tengan una muy buena jornada académica se me ha pedido hablar de la enseñanza del derecho por competencias en un foro que vincula las nuevas tecnologías constituyendo esto un reto imbricar tantos elementos en tan condensada presentación por lo que nos referiremos en primer lugar las principales teorías del aprendizaje que influyen en la enseñanza virtual en segundo lugar daremos nuestra visión de lo que consideramos es la educación basada en competencias para terminar con un esbozo de la megatendencia de la transdisciplinariedad como la parte medular de nuestra presentación nos encontramos viviendo una serie de transformaciones en esta era de la información que está revolucionando todos los órdenes la economía el comercio la política la comunicación la cultura todo naturalmente regido por el derecho lo cual hace necesario por tanto repensar los conceptos básicos de la planificación estratégica de la educación superior jurídica en cuanto a las teorías del aprendizaje consideramos que hemos intentado salir del conductismo y hemos pasado al constructivismo y como el propósito de todo aprendizaje es prepararnos para la vida hemos también llegado a la educación basada en competencias con un enfoque socioconstructivista cuya clave está ahora en la interacción y la virtualidad y cuya efectividad depende en gran medida de las estrategias y de las técnicas metodológicas o didácticas que los docentes podamos imprimirle al acto donde los entornos virtuales de aprendizaje y el e-learning permitan desarrollar competencias y lograr así las tres E de la administración efectividad eficacia y efectividad eficacia y eficiencia ya no podemos seguir refiriéndonos a la enseñanza sino al aprendizaje por competencias el cual irá desplazando el aprendizaje por asignaturas por lo que ya no se planificarán los cursos bajo contenidos tradicionales al no bastar los conocimientos y las destrezas de la práctica profesional sino que las materias procesal penal constitucional etcétera serán sustituidas por competencias por ejemplo para litigar para investigar o cómo poner en práctica los principios y los valores cuando hablamos de sustituir enseñanza por aprendizaje nos referimos a convertir al estudiante en el protagonista el docente ya ha dejado de ostentar el tradicional rol de transmisor para acompañar guiar y apoyar al alumno quien va ocupando espacios tradicionalmente pertenecientes al profesor para lograr autonomía e independencia en lo más importante que es precisamente su aprendizaje según UNESCO los cuatro cimientos de la educación del siglo XXI voy a compartir pantalla brevemente ¿pueden ver? los cuatro cimientos los cuatro pilares de la educación del siglo XXI están identificados como un aprender a comprender la comprensión que significa adquirir los instrumentos de la comprensión que implican también un fin que es el placer de comprender y de conocer y de descubrir como también un medio por otro lado es aprender a aprender a ejercitar la atención el ejercicio de la memoria y el ejercicio del pensamiento en cuanto al aprender a hacer este implica un gran número de interacciones y a trabajar en equipo el desarrollo de la calificación y de la idoneidad para el mundo del trabajo así como también la participación con los demás en la cooperación en la colaboración e implica por otro lado pues esa capacidad que debemos tener para poder relacionarnos con los demás y el aprender a convivir implica pues el cooperar el estar consciente de la otredad a la que le llamo el reconocimiento del otro del colega de los que nos adversan no importa también la interdependencia para trabajar proyectos y para solucionar conflictos también implica el pluralismo la comprensión y la paz y finalmente tendremos entonces el aprender a hacer que implica las tres anteriores las tres anteriores facetas del aprendizaje la comprensión del de la personalidad un proceso fundamental el desarrollo de la personalidad la capacidad de autonomía de juicio y la responsabilidad personal las competencias en educación jurídica reflejadas en las mallas curriculares no se pueden voy a volver a la presentación no se pueden continuar proyectando de manera reduccionista puesto que no se forman abogados con visión integral sino simplemente técnicos nuestra posición es que las fronteras interdisciplinarias entre privatistas y publicistas o entre civilistas y penalistas o procesalistas se presenten cada vez con menor rigidez para que hagamos de las competencias y las aulas universitarias los escenarios de reflexión entre académicos abogados jueces y como más adelante veremos los expertos de otras áreas la tarea fundamental del profesor en la modalidad de educación basada en competencias es ayudar a crear estructuras cognitivas o esquemas mentales que permitan administrar la información es decir ubicarla filtrarla codificarla categorizarla evaluarla comprenderla y naturalmente utilizarla de una manera pertinente competencia es el conjunto de conocimientos saberes actitudes habilidades y destrezas para determinadas acciones la universidad tiene ya que modificar la recepción pasiva de contenidos cognitivos para ajustarse a la complejidad de intereses ritmos y estilos de aprendizaje entendiendo la diversidad como un valor y no como una dificultad el mundo está experimentando importantes transformaciones sociales que deben ser atendidas por la educación mediante competencias de todo orden laborales metodológicas sociales de gestión participativas culturales técnicas afectivas discursivas y obviamente también argumentativas como sabemos estas competencias también han sido clasificadas en genéricas básicas y específicas las genéricas son los comportamientos y actitudes las básicas la lectura y la escritura y las específicas los aspectos técnicos directamente relacionados en este caso con el derecho como podría ser la preparación de un recurso de casación para estos propósitos el proyecto tuning ha construido un listado de competencias nosotros solamente nos referiremos a las genéricas que considera los textos que consideran los textos estas competencias genéricas que hemos identificado del proyecto tuning se clasifican en cuatro áreas importantes la primera área importante es la de la intelectual en esta área de la intelectualidad naturalmente que lo importante va a ser algún grado de abstracción un grado de abstracción en ese grado de abstracción también debe sumarse la capacidad de análisis y de síntesis para actuar en situaciones novedosas para identificar plantear y resolver problemas con creatividad y también una habilidad para adoptar decisiones siempre tomando en cuenta obviamente el compromiso con la calidad en cuanto al área social implica tener responsabilidad social y compromiso ciudadano implica la habilidad para trabajar en equipo como también la de motivar y conducir las ciametas comunes así como el compromiso con el medio ambiente y con los medios socioculturales implicando implica también esto el respeto a la diversidad a la multiculturalidad y a la especialidad así como también el desarrollo de habilidades interpersonales y fundamentalmente el compromiso ético en cuanto a las competencias académicas el proyecto tuning hace referencia a los conocimientos sobre el área de estudio y la profesión también hace referencia a la comunicación en un segundo idioma y creo que hasta en un tercer idioma ya sería necesario las habilidades tecnológicas de la información y de la comunicación que ya se conocen ahora como las no tecnologías de la información y de la comunicación sino las tecnologías del aprendizaje y la comunicación la capacidad de investigación la habilidad para buscar procesar y analizar información de múltiples fuentes y la habilidad para trabajar en contextos internacionales así como también para formular y gestionar proyectos por último en la competencia subjetiva implicaría las habilidades para organizar y planificar el tiempo las habilidades para aprender y actualizarse de manera permanente y habilidades para la crítica y la autocrítica así como también para trabajar en forma autónoma entre las megatendencias más relacionadas con los temas discutidos en este foro consideramos que existe las relacionadas al pensamiento complejo a la transdisciplinariedad como también a la lo que llamamos la prospectiva sin embargo por razones de tiempo hemos tenido que escoger entre ellas la transdisciplinariedad para cuyo análisis es pertinente recordar que el método cartesiano dividió cada dificultad en tantas partes como fuese posible dando inicio a un proceso de especialización y a la unidisciplinariedad pero se ha demostrado que a medida que se profundiza en el desarrollo de cada parte nos alejamos cada vez más de la comprensión del fenómeno como un todo y así ha progresado la ciencia hasta nuestros días como el concepto disciplina se ha venido considerando sinónimo de especialización ha sido tal la fragmentación y la reducción que debemos ya empezar a integrar todo aquello que ha sido separado pasando de lo disciplinar a lo interdisciplinario y luego y ahora a lo transdisciplinario para hacer surgir un desarrollo epistemológico trascendente más allá de las veras asignaturas ¿qué es la transdisciplinariedad? trans literalmente significa a través más allá o entre implicando una idea que es más amplia y trascendente que señala lo transgresivo implicando disrupción la disolución de los límites que Piaget veía como la etapa más alta de la epistemología de las relaciones interdisciplinarias la transdisciplinariedad implica una teoría sobre la relación transformativa para el funcionamiento integral del todo con aspectos no encontrados en sus miembros por separado implica intersección de disciplinas atravesamientos capaces de posibilitar múltiples visiones simultáneas del objeto en estudio lo que permite avanzar más allá de la sumatoria de los campos cada disciplina tiene una faceta por lo que es necesario circular entre dos o más campos disciplinarios a la vez para superar el paradigma de la multidisciplinariedad interceptando dos o más disciplinas por ejemplo derecho y psicoanálisis o filosofía arquitectura y economía e identificando problemas que no se restringen a un solo campo se trata entonces de una metafluctuación en temas básicos como autodeterminación o autoorganización mediante la interconexión y transmutación de espacio y tiempo con enriquecimiento recíproco y abordaje sistémico por oposición a los tradicionales modos lineales de resolución de problemas la educación debe sumergir al estudiante en el análisis en el análisis crítico de la realidad a partir de la concepción jurídica como fenómeno social y no como un producto exclusivamente legislativo o jurisdiccional o doctrinario a memorizar el derecho se analiza a partir de su relación con otras disciplinas fomentando habilidades competencias complementarias que fortalecen el aprendizaje como redacción y oratoria capacidad de debate y formación integral permitiendo adaptarnos a las transformaciones sociales la cantidad de disciplinas ha conducido a un crecimiento del saber multiplicado exponencialmente ahora por una tecnología muchas veces mal concebida que ha puesto en peligro nuestra misma sobrevivencia sobrevivencia física y espiritual acumulando riquezas y produciendo un ser interior cada vez más empobrecido y una enorme desigualdad de saberes la transdisciplinaridad se presenta como un acuerdo moral que confronta datos para nuevas cosmovisiones que atraviesen y trasciendan el derecho buscando unificaciones semánticas pero también operativas sin formalismos excesivos reconciliándose con las ciencias exactas pero también con el arte con la literatura con la música con la poesía con la experiencia interior y sin ser una nueva filosofía ni ciencia de ciencias poner la dignidad del ser humano en una dimensión cósmica planetaria y universal calificándolo además de nacional en transnacional como habitante de la tierra como ciudadano del mundo la educación transdisciplinaria no privilegia la abstracción sino que permite aprender a contextualizar a concretar y globalizar reevaluando la intuición el imaginario la sensibilidad poniendo la economía al servicio del ser humano y la ética para promover el debate respetando esa otredad a la que hicimos referencia anteriormente el rigor la apertura y la tolerancia como principal actitud y como principal visión y promoviendo una argumentación que tome en cuenta todo incluyendo lo desconocido lo inesperado y lo imprevisible siempre con tolerancia de ideas y verdades contrarias a las nuestras la transdisciplinaridad debe ser el escenario para la integración de las ciencias sin que ninguna se arrogue las competencias de las demás como lo hizo la política en beneficio de objetivos económicos que priorizaron estabilidad monetaria balanza de comercio exterior o la productividad de las empresas y la competitividad en el mercado internacional todo protegido por el derecho la transdisciplinaridad no solo unifica distintas disciplinas a las que se debe coordinar sino que incluye lo imaginario el mito la subjetividad lo cual invita al diálogo al pacto al acercamiento al intercambio y a la convivencia no habrá libertad si no hay libertad para todos y tampoco habrá amor si no hay justicia para todos desde la heterogeneidad del quehacer humano la transdisciplinaridad propone diálogos y acercamientos traspasos de fronteras intelectuales y políticas entre las disciplinas a fin de comprender los acontecimientos humanos naturales y espirituales que influyen en la aplicación y en la creación del derecho ya para concluir nuestra propuesta es que los líderes del futuro sean sensibilizados en la armonía entre seres y cosas basados en la historia de la ciencia en el estudio y en la evolución del universo y la biología para reflexionar y hacer que las herramientas tecnológicas aseguren que las aplicaciones no se contradigan con la ética de la responsabilidad con los otros seres humanos y el ambiente con tal fin se propone o se ha propuesto en la unesco la creación de una cátedra integrante de transdisciplinaridad y la promoción de tesis doctorales transdisciplinarias con visiones transculturales y transnacionales adoptando la universidad a la era cibernética y convirtiéndola en un espacio libre para el estudio de la historia de la filosofía de la sociología y del arte como ejes transversales del derecho en que la relación causa-efecto no sea proporcional sino que den fruto a la paradoja que genera orden en el desorden mediante un proceso auto-organizador con esto termino mi presentación y quedo a la disposición de ustedes para cualquier interrogante que quisieran plantearme muchísimas gracias muchísimas gracias al profesor Nelson Carreyó interesantísima la exposición destaca la interdisciplinaridad la enseñanza por competencias sustituir la enseñanza por el aprendizaje la necesaria transformación de los currículos de derecho por esquemas por competencia procurando crear una perspectiva mental que permita administrar la información desarrollar aptitudes destrezas y habilidades pasar de la formación de técnicos abogados con criterio destacando la importancia de la transdisciplinariedad pensamiento complejo y prospectiva desarrollando el primer aspecto indicó que debemos pasar de la especialización y que la evolución sería ir hasta esta transdisciplinariedad para una cosmovisión que trascienda al derecho permitiéndole a este contextualizar concluyó con una propuesta pero muchísimas gracias profesor Nelson Carrelló seguidamente invitamos al profesor Gilberto Santa Rita coordinador en derecho de la universidad iberoamericana quien expondrá enseñanza del derecho la visión humanista y la dignidad del estudiante desde la Ibero Ciudad de México el profesor es licenciado en derecho en la universidad iberoamericana Ciudad de México maestro en derecho penal y procesal de la universidad de Sevilla doctor en penal y procesal de la misma universidad profesor en derecho procesal penal en la misma universidad de Sevilla coordinador en derecho de la universidad iberoamericana autor de varios libros y otros textos de especialización asesor penal en grupos expertos del GIEI para el caso Oyoetzi Napa miembro de la comisión redactora del código penal nacional miembro del sistema nacional de investigadores socio del bufete bufer santa rita bienvenido profesor muchísimas gracias milena muchísimas gracias queridas y queridos colegas les mando el más fraternal saludo desde aquí desde la caótica Ciudad de México es para mí un placer estar en este foro es la primera vez que me encuentro compartiendo ideas y reflexiones con ustedes antes que nada quisiera quisiera dar las gracias a Gustavo quisiera dar las gracias al comité organizador y sobre todo dar las gracias a mi colega el profesor Francisco Goytortúa quien tuvo a bien pues extenderme esta invitación para conversar y pues compartir con ustedes algunos puntos de vista sobre cómo ha sido esta experiencia de enseñanza ante las condiciones en las que nos encontramos sin perder o tratando de mantener pues los valores y la columna vertebral no sólo en la parte técnica sino en la parte humanista que propugna la Universidad Iberoamericana que como ustedes saben pues es una universidad ignaciana donde el punto o el eje de rotación es la persona la persona y evidentemente todos sus derechos y sus obligaciones yo en particular me haré unas breves reflexiones y cerraré con algo que una vez leí en un texto sobre me parece que era de Boaventura de Sousa Santos que hablaba sobre el concepto de la dignidad del estudiante y que es algo que no solamente he tratado y permítanme que hable a título personal de mantener en mis clases sino que lo he tratado de llevar en mi función como coordinador al resto de las materias bueno primero que nada quisiera comentarles que el contexto de la Universidad Iberoamericana es muy interesante porque es una universidad privada que en la carrera de derecho tiene una enorme cantidad de alumnos ayer terminé justamente les comparto de hacer la programación de 398 grupos que tuvimos para este semestre de primavera 2021 que también al parecer será mayoritariamente a menos de que ocurra algo muy positivo será mayoritariamente pues en línea ¿no? es decir el volumen de trabajo tanto administrativo como académico pues es elevado ¿no? entonces pues miren así como tenemos un gran una gran cantidad de alumnas y de alumnos tenemos también alrededor de 250 profesores y profesoras contando que somos unos 16 docentes de tiempo completo y el resto son nuestras expertas y expertos que son litigantes funcionarios académicos retirados diplomáticos jueces abogados privados etcétera ¿no? y desde la coordinación comenzamos a trabajar desde el verano bueno desde primavera del año pasado desde marzo porque la universidad tuvo la gran virtud de reaccionar muy rápido frente al tema de la pandemia y trasladar de forma no tan dolorosa si me permiten el término las clases vía presencial había a distancia aunque evidentemente no hay nada y eso lo reconocemos todos los docentes y todo el alumnado no hay nada pues como la clase la clase presencial no creo que en eso todos estamos estamos de acuerdo ¿no? el rol del docente en la universidad iberoamericana colegas y y compañeros y compañeras del público no solamente está orientado a la formación de técnicos o de grandes especialistas en derecho ¿no? sino que está orientado por la propia impronta humanista de la ibero a crear o a orientar a las personas a ser mejores seres humanos ¿no? aunque el concepto de persona es un concepto normativo es un concepto cultural y el concepto de ser humano es un concepto biológico pues de alguna manera podemos equipararlos esto esto ha sido muy interesante porque en realidad la mayoría de nuestros profesores han asumido esta tarea tanto cuando estábamos en la en la vía presencial como ahora que es la cuestión a distancia en realidad hemos tenido ligeros problemas ¿no? me decía Gustavo que habían compartido ya algunas dificultades que habían atravesado ¿no? desde el internet alumnos que viven en comunidades apartadas alumnos que no tienen que no tienen necesariamente las mismas herramientas que el resto de sus amigos de sus compañeros y se ha afrontado pues de la mejor manera promoviendo no solo desde la coordinación sino desde la dirección a cargo del doctor José Luis Caballero Ochoa una flexibilización en cuanto a los procesos tanto académicos como administrativos sin reducir con ello el rigor académico ¿no? hemos atravesado por experiencias realmente interesantes y se los digo desde la perspectiva de los profesores incluso profesores que ya llevan 30 o incluso 40 años dando clases han tenido una adaptación bastante positiva a la a la cátedra a distancia esto pues como les decía y retomo la idea que comentaba ha permitido no solamente mantener el compromiso de una educación de calidad y de excelencia sino en cuanto a la formación de mejores personas para su país para su continente y para el mundo ¿no? lejos de cualquier utopía en la universidad iberoamericana creemos en eso y es algo que compartimos la inmensa mayoría de la comunidad de la comunidad universitaria ¿no? entonces el rol del docente ha cambiado pero desde esta universidad que es una universidad ciertamente con muchos privilegios donde hay una gran cantidad de alumnos que viven de forma holgada que tienen recursos económicos ha sido muy positiva pero también se ha acompañado y se ha colaborado con aquellas alumnas y alumnos que no se encuentran en situaciones del todo favorables ¿no? y que por ejemplo yo ahora mismo yo tengo una alumna muy dedicada muy muy seria que toma su clase en un café internet ¿no? y todos los días llega unos 10 minutos tarde porque viene corriendo porque tiene que hacer cosas etcétera y lo que lo que hacemos pues es darle ese margen de tolerancia ¿no? y los alumnos ahora hablando de ellos de las y los alumnos pues han respondido también de manera de manera muy positiva ¿no? muy conscientes e incluso han reconocido la labor la labor la labor académica ¿no? pienso que ha habido una verdadera adaptación les decía incluso de personas que en principio con cierto prejuicio se podría pensar que les costaría más trabajo todo el mundo ha podido mantener sus clases ha subido el nivel de asistencia en las evaluaciones intermedias nos ha ido nos ha ido bien en general ¿no? y eso tiene que ver tiene que ver también con el compromiso pero con algo que no se va a poder sustituir jamás que es este parámetro de enseñanza presencial que es tan importante para las universidades jesuitas ¿no? el contacto el magis el magis ignaciano ese dar el extra ese enseñar y aprender con amor con solidaridad con apego en el sentido positivo a los valores y a los derechos humanos pues se ha logrado se ha logrado mantener ¿no? y de esta forma también de cara a los estudiantes que es finalmente pues la razón de existir de las universidades y de todo centro centro de estudio pues ha permitido mantener esto que al inicio comenzaba comentando como yo le llamo principio de dignidad del estudiante donde el alumno tiene derecho a recibir una cátedra una clase un seminario incluso una conferencia con elementos didácticos y con elementos pedagógicos que le permitan acceder a un conocimiento no solamente enciclopédico que eso pienso que que está prácticamente desterrado en la mayoría de las universidades fuertes si me permiten en el término sino a través del conocimiento crítico la interdisciplina o incluso en algunos casos la transdisciplina como lo decía mi colega maestro hace hace unos minutos ¿no? este concepto de dignidad del estudiante parte de cosas tan simples como en la práctica evitar el dictado de por ejemplo del código o aprender cosas de memoria o preguntar artículos con el número y sancionar al alumno si no se sabe exactamente el artículo naturalmente hay algunas disposiciones constitucionales algunos principios elevados en en el en el bloque de convencionalidad en los tratados internacionales que son pues básicos y fundamentales pero la enseñanza del derecho en la Ibero está más orientada al fondo que a la forma ¿no? y también ha permitido también ha permitido que temas que están en boca de todos como los temas de género que no quería desaprovechar esta oportunidad para abordarlo se han mantenido vigentes ¿no? a través de la relación muy saludable que hay con la sociedad de alumnos en turno pues hemos podido no solamente combatir si me permitan el término desde desde la voz de un penalista combatir los temas que pudieran vulnerar derechos universitarios sino también pues mantener vigente un clima aunque sea a distancia de respeto y de amistad entre los alumnos y de respeto y profesionalismo entre las y los docentes y las y los alumnos ¿no? no todo ha sido como le comentaba a nuestro amigo Gustavo no todo ha sido evidentemente color de rosa ¿no? pero hemos también reconocido y detectado con prontitud las áreas de oportunidad ¿no? de tal suerte que pues hemos tratado de mejorar los temas de las ligas de Zoom que las clases no sean tan largas no sobrecargar a los alumnos con exceso de actividades porque la universidad en aras de dar un servicio lo más parecido o equivalente a la clase presencial pues comenzó con mucho ímpetu y con mucha carga de con una elevada carga de trabajo para los alumnos lo cual ha generado también un nivel importante de desgaste que hay que reconocer no solo a cargo de los chicos sino también a cargo de las y los docentes ¿no? entonces bueno me parece me parece que estoy justo concluyendo a tiempo yo desafortunadamente por 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 diversos compromisos inherentes a la coordinación ya que estamos en el cierre de semestre no podré quedarme pero reciban todas y todos un abrazo fraterno desde México lindo y querido hasta luego y muchas gracias agradecemos al doctor Santa Rita por su participación y sobre todo por esas experiencias que nos está brindando desde México agradecemos mucho al doctor Santa Rita y sobre todo por esas experiencias que nos está brindando desde México que realmente ha sido bastante interesante o sea cómo buscar el interés de esos estudiantes y que se mantengan y preservar la calidad de la educación en realidad bastante interesante muchísimas gracias con su participación entonces concluimos y pasaríamos a la parte o la sesión de preguntas y respuestas en razón de eso me gustaría dejar sobre el ruedo una primera pregunta mientras comienzan a llegar las preguntas de los asistentes y yo quisiera que entre los diferentes panelistas del día de hoy incluso si existe alguno del día de ayer nos pudiera señalar cómo consideran ustedes que podemos mantener el interés de los estudiantes ante esta situación o sobre todo esta modalidad virtual que ha sobrevenido sobre nosotros y que nos ha tocado enfrentar y en algunos casos como hemos visto las experiencias simplemente nos tomó de sorpresa mientras que en algunos casos ya poco a poco habíamos estado interactuando con esa esa virtualidad y entonces cómo buscar que esos estudiantes se enamoren o por lo menos en todo caso se vean atraídos y puedan captar y mantener el conocimiento que obtengan a través de esta virtualidad adelante disculpen quien quisiera contestar la pregunta repito la pregunta ¿cómo consideran ustedes que podemos mantener o incentivar el interés de los estudiantes ante esta nueva modalidad me gustaría conocer el saber o en todo caso el sentir de las diversas partes de Latinoamérica Hola no sé si se me escucha Edgar ya tengo un problema con la cámara que no sé por qué no funciona pero creo que es fundamental el trabajo en equipo el trabajo de los directivos de las universidades y sobre todo el papel del docente el docente fundamental en este proceso es el alma mater y creo que es el docente el que entusiasma incentiva a los alumnos y sobre todo con reglas claras y con mucho diálogo y mucha contención para los alumnos sobre todo en estas situaciones de incertidumbre creo que eso es la clave o por lo menos una parte exactamente de hecho adaptándonos ante toda esta misma situación he llegado a encontrar algunas aplicaciones que incluso permiten realizar quiz o exámenes en línea en donde todo se maneja a través de juegos o sea si ustedes entran en la página ustedes van a encontrar que al configurar las diversas evaluaciones al igual que ocurre en Moodle ustedes pueden colocar selección múltiple verdadero y falso otras opciones pero que sucede que en en esa página específico permite establecer música imágenes y hace que los estudiantes por un momento no confíen que están estudiando que están realizando una evaluación sino que están interactuando con el sistema y eso a la vez permite no solamente atraerlo sino que buscar retener esa información Milena Sí muchas gracias Edgar y bueno aprovechando que está la profesora Livia que se conectó nuevamente en el micrófono tenemos unas preguntas para usted relacionadas con las evaluaciones que bueno como hemos visto con todos nuestros penalistas el punto como más álgido o de mayor preocupación tanto para docentes como para estudiantes se pregunta aquí ¿cuál sería el número de evaluaciones deseables? si hay un número que se pudiera estimar ¿es deseable la evaluación continua? ¿sería posible la evaluación oral? y la evaluación y la evaluación a distancia ¿cuál sería el número adecuado de alumnos en el aula? gracias profe bueno gracias por la pregunta todo es muy interesante las preguntas disculpen que no puedo prender la cámara pero dice que el host está vencido o algo así miren en ese aspecto hay que ver un poco cómo es la reglamentación también de cada universidad o qué número de evaluaciones establece mínimas en el caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas del Salvador en las evaluaciones parciales en las asignaturas anuales hay un mínimo de dos evaluaciones parciales en el año no quiere decir que sean solo dos pueden haber más pero bueno primero habría que ver eso a mí me parece que lo bueno que tienen la implementación de estas tecnologías como decía antes Edgar es que permiten una evaluación continua y un reporte continuo del docente sobre la actividad del alumno entonces quizás como dice él en las preguntas de verdadero o falso que son de control de lectura y hay muchísimas otras actividades o evaluaciones que se pueden plantear yo creo que para el alumno es muy bueno ser evaluado constantemente en lugar de evaluar quizás contenidos más amplios es preferible acotar los exámenes a contenidos más pequeños no sé si hay un número perfecto en cuanto al número de evaluaciones tiene que ver entonces me parece un poco en cuanto a la reglamentación de cada universidad y también la materia el tipo de materia y con respecto a los orales en nuestro caso los exámenes finales son orales se hacen a través de la plataforma de Blackboard Collaborate que es de videoconferencia y son orales el alumno tiene la obligación digamos recibe un link ingresa como participante el docente el docente ingresa con un link que es moderador siempre va a haber alguien de secretaría académica de la facultad que acompaña en ese examen esta mañana yo estuve en uno de los exámenes y el alumno una vez que va a rendir se le habilita el micrófono y la cámara tiene que presentar su documento a la cámara y después empieza a rendir y lo que nosotros hacíamos sin capi es que obviamente el examen no puede ser un examen memorístico no tiene sentido además porque la información está al alcance de la mano de todos seas abogado o estudiante o no en internet uno puede conseguir toda la información lo importante es saber cómo procesa esa información y las universidades lo que tenemos que crear es pensamiento crítico que la persona sepa pensar sepa relacionar es eso pero bueno los exámenes se hacen de manera oral hubo también cuando empezamos a plantear este tema algunos docentes que querían que los alumnos tuvieran una cámara enfrente y una cámara digamos atrás para ver toda la situación a mí me parecía que era un poco invasivo que con una cámara era suficiente pensemos que estamos entrando también en las casas de los alumnos como también ingresamos en las casas de los docentes entonces hay una cuestión también de privacidad me parece pero se desarrollan normalmente lo que me parece que hay que cambiar es la manera en que evaluamos no sé si me falta alguna pregunta si fui clara no muy clara profe muy clara no si encender el video es necesario en las evaluaciones orales evidentemente ahora está el tema de si debemos encender los videos cuando estamos recibiendo las clases si somos estudiantes y allí hay todo un tema desde estudiantes que alegan que nos disponen de un dispositivo con cámara en todo momento o lo que usted dice la invasión de la privacidad etcétera porque obviamente que al margen de las evaluaciones está el tema de las participaciones que son tomadas en cuenta por los profesores a los efectos de la calificación definitiva de la estudiante y forman parte de la evaluación y esas participaciones al menos lo que nosotros percibimos en la universidad los docentes desean que se hagan a viva voz con la cámara encendida y ya en el tema de las clases se nos ha dificultado un poco eso no sé si esa es la experiencia suya también sí también obviamente que en los exámenes que son orales la cámara tiene que estar encendida es uno de los requisitos que establece la disposición de canal si la cámara no está encendida no puede continuar dando el examen lo mismo si el alumno tiene que garantizar digamos el acceso a internet si se corta el acceso bueno generalmente se lo espera a ver si se vuelve a conectar pero bueno si no se puede no se puede ahí termina el examen con respecto a las clases yo creo que si es posible tener digamos la imagen abierta bien y si no no veo que sea un impedimento si el profesor no ve al alumno para continuar con la clase hay otros mecanismos por ejemplo la plataforma permite hacer preguntas en el momento y que los alumnos vayan contestando encuestas en el momento entonces uno sabe si el alumno está o dejó la cámara puede ser dejó prendido la sesión y se fue a hacer otra cosa no lo veo la verdad es que no me parece que sea necesario si el alumno durante la clase va a hacer una pregunta bueno puede prender la cámara o puede usar el chat creo que es más práctico inclusive mi experiencia es que a veces la gente pregunta más por el chat que si estuviéramos en la clase presencial porque en la clase presencial no sé quizás siento otra exposición que estando desde la casa que nadie lo ve solamente escribe en el chat y generalmente suelen ser más participativas las clases en ese aspecto muy bien muchísimas gracias profesora Oriol no sé si sobre este tema quisiera añadir algo adicional los otros panelistas que están con nosotros por ejemplo al profesor Angélica Calcedilla que precisamente su tema el día de ayer fueron las evaluaciones o la profesora Nelly Meléndez bueno estamos aquí para completar un poco estas preguntas y creo que no hay ni en el chat ni en la sección de preguntas otra pregunta para el panel así que podríamos quizás con esta ir cerrando si me permite hay hay dos cositas que me gustaría profundizar antes de que nos vayamos hemos hablado mucho de la parte técnica de la parte de la plataforma pero es imprescindible volver a algo que dijo Angélica de ayer que es la vulnerabilidad de la parte ética y me gustaría que antes de culminar habláramos un poquito de esa relación que hay entre la ética tanto del alumno como del profesor porque eso es una cuestión bidireccional como con todos estos aspectos tecnológicos porque lo que se ha planteado entre líneas es si hay una posibilidad de que se vulnere la buena fe de los profesores ok por no estar frente a la cámara o desde el punto de vista este de la ética del del alumno con relación a la evaluación y con relación a el el estar presente se habló también hace rato de la cuestión sincrónica y diatrónica perdónenme si me equivoco alumnos prefieren no estar ahorrar ese tiempo en este caso eso también generaría de alguna manera un un desfase entre lo que se pretende tener y el deber ser no sé si alguien especialista en esa área puede acotar algo al respecto bueno a mí me gustaría si me lo permiten comentar al respecto algo que también estaba conversando ayer es que lo principal cuando hablamos de evaluaciones es la confianza realmente no podemos partir de el estudiante va a actuar mal o el estudiante va a violar o vulnerar de alguna manera la confianza que nosotros estamos depositando en ellos si no hay confianza que fue algo en que hice mucho énfasis ayer no es posible garantizar una integridad académica porque también el profesor va a estar pendiente de cualquier falla que pueda cometer el estudiante falla ética obviamente hay mecanismos para que nosotros podamos garantizar eso como dije ayer la integridad académica es de parte y parte y comienza también desde el profesor entonces claro esto implica una mayor creatividad y un mayor esfuerzo desde nosotros al momento de crear evaluaciones que sean para desarrollar el pensamiento crítico y así el estudiante no tenga oportunidad o sea limitar las oportunidades de cometer fraude académico y nosotros lo podemos hacer pero ahí es donde está también ese esfuerzo que debemos colocar nosotros como profesores en el diseño de las evaluaciones pero lo tenemos que hacer desde la confianza realmente no no hay otra opción el por ejemplo nosotros tenemos todo tenemos una guía de buenas prácticas que ha sido desarrollada por todas las prácticas de los profesores para poder intercambiar ideas este tema de las evaluaciones y que además cada área del derecho se tiene que evaluar de una forma distinta no es lo mismo hablar de derecho procesal hablar de introducción al derecho por ejemplo y tienen sus propias formas de evaluación y todo esto pero es que tenemos que partir de la confianza lamentablemente eso se ha perdido mucho en nuestra sociedad a nivel mundial y pero es algo que hay que recuperar nosotros nos encontramos al principio de la de la pandemia con este por lo menos grupos de personas que contactaban a muy buenos estudiantes de la universidad para proponerles una idea de negocio de que entonces ellos hicieran trabajos les pagaban y entonces trabajos de distintas materias estudiantes que son excelentes que son preparadores y claro los demás saben que son buenos y los llevan para esto estos estudiantes los notificaron a la universidad que esto estaba ocurriendo para nosotros poder tomar más ese más control en esta situación aprender cómo redacta al estudiante para saber cuáles son sus palabras y cuáles no utilizar herramientas de plagio que lo ideal es que esté proporcionada por las universidades porque la mayoría son pagadas o sea lo gratuito es muy limitado es a párrafo la idea es poder que nosotros como profesores nos den esas herramientas para el plagio aprender quiénes son nuestros estudiantes cómo hablan cómo redactan cómo se expresan y partir de la confianza pero al momento de encontrar algo que en una evaluación que sabemos que no está bien que nos indica un fraude académico hay que ser radicales con el fraude académico en esos casos sí hay que ser completamente radicales y por eso decirlo desde un principio es lo ideal decirle a los estudiantes cuáles van a ser las consecuencias en caso de que incurran en fraude académico y que ya es como un contrato tú sabes cuáles son las pautas del contrato y si las incumple sabes cuáles son las consecuencias por el incumplimiento eso es lo ideal en este caso pero no estar pendientes realmente de qué es lo que eso puede ocurrir porque también es un desgaste creo yo emocional para nosotros como profesores ¿Tienes el micrófono apagado? ¿Tienes el micrófono apagado? Ajá adelante Gustavo tienes el micrófono apagado Ah disculpa quería hacerle una pregunta a Rosy porque Rosy es la universidad tecnológica Rosy si me permiten es el del grupo en cuanto a que ustedes tienen una experiencia en virtualidad que ninguna de las otras universidades que está aquí presente la tiene si tú tuvieras que dar en este momento en el cual ya no estamos iniciando el proceso de virtualización pero que estamos en camino de virtualización ¿Tienes el micrófono con un veridad? perdónense cortaba un poco el audio y no he podido escuchar las preguntas ustedes una universidad que tiene una gran experiencia en la virtualidad si tuvieran que dar un consejo a todas las que están aquí presentes ¿Qué consejos le darían? Muy bien gracias bueno antes que nada es importante resaltar lo que menciona la doctora Calzadilla la confianza que tenemos que imprimir como docentes en nuestros estudiantes y dentro de la universidad la facultad y nuestros centros de estudio con nuestros estudiantes también va a ser una parte primordial y eso se debe de desarrollar tanto en la virtualidad como en lo presencial y viceversa eso es algo que no puede cambiar eso es algo que definitivamente si todavía hay docentes que consideran estar detrás del alumno buscando cuál es la falla y persiguiendo lo cual si fuera una cacería de brujas pues yo creo que desde ahí ya estamos mal el alumno se inscribe con nosotros en cualquier universidad en cualquier programa porque desea lograr algo y eso es lo que debe de imprimir la primera confianza por lo tanto yo coincido y creo en que los temas que se han abordado en el foro tanto el día de ayer como en el día de hoy han partido de esa confianza que hemos tenido primeramente de comentarnos unos a otros y comentar con todos los asistentes la forma en la que trabajamos lo que hacemos lo que decimos y partiendo de una presencialidad hacia una virtualidad pues el consejo para contestar puntualmente a la pregunta que me haces Gustavo es precisamente que no dejemos de ser lo que somos docentes un docente es una persona valiente es una persona que no importando la adversidad va a encontrar la manera la forma la circunstancia el momento y el lugar preciso para poder dar una instrucción una enseñanza compartir experiencia y eso siempre se va a hacer desde un humano hacia otro humano esa es la parte que aunque sea virtual aunque sea presencial no vamos a ser sustituidos por computadoras no vamos a ser sustituidos por tecnología porque la tecnología no piensa más allá de lo que nosotros ordenamos que piense los que pensamos somos nosotros los que sentimos somos nosotros y desde el punto de vista de la recomendación es básicamente eso que no dejemos de ser quienes somos la misma persona el mismo docente que ve nuestro alumno en la clase presencial sea el mismo docente que ve el alumno desde la virtualidad en ese sentido pareciera algo fácil pero no es así hay muchos docentes que se ponen muy nerviosos al momento de hablar a alguna cámara y en una clase presencial están como un pez en el agua entonces esa parte es algo que debemos de cuidar y que debemos de fortalecer que se imprima la personalidad de cada uno de nosotros en lo virtual y en lo presencial que el alumno así como te ve en una cámara y muchas veces no te conoce que es el caso de nosotros que tenemos una universidad virtual en donde atendemos gente de diferentes países yo a mis alumnos de Colombia por ejemplo no los conozco físicamente los veo a través de la cámara los conozco como dice la maestra Angélica y perdón que la cite tanto pero es que tiene mucha razón y su conferencia de ayer realmente fue muy puntual en ese aspecto de la confianza el alumno realmente debe sentir que tiene la mano amiga aunque sea en la virtualidad y también obviamente dentro de ese marco de la confianza en el que no nos conocemos físicamente si en algún momento nos llegamos a encontrar físicamente pues el alumno no puede tener una disparidad entre lo que ha visto a través de la pantalla y lo que ha visto en una realidad esa parte es muy importante conocerla y controlarla hoy día dentro de todo lo que sucede con la pandemia y otras universidades no solamente en UB en UB manejamos pues un sistema totalmente virtual no obstante yo trabajo en otras universidades en donde hemos tenido la problemática que ustedes han muy bien marcado con referencia al pase de lo presencial a lo virtual y de repente hemos tenido maestros que en lo presencial son maestros muy accesibles pero que en lo virtual se convierten en maestros totalmente robotizados entonces esa parte no la entiende el alumno esa parte no la entiende de repente el compañero docente ¿cómo es posible que perenganita si ella es muy agradable ella es muy es muy buena persona de repente es muy estricta con los horarios y te conectas a las 8 y entregas a las 10 y a ver qué pasó entonces esa diferencia lo único que yo creo de manera personal y perdón que lo haga de esta forma es que denota cierta inseguridad por parte de los equipos docentes y de algunos compañeros docentes al momento de pasar de una presencialidad a lo virtual entonces reitero la propuesta la recomendación es que seamos nosotros mismos y que a pesar de estar en una virtualidad de transmitirnos a través de una herramienta tecnológica no perdamos esa parte humana somos humanos simplemente la diferencia es que nos comunicamos por medios virtuales y tenemos que buscar ante toda la situación de pandemia como yo le digo a mis alumnos a mis compañeros y a todos los que me escuchan y con esto cierro hay que buscar la oportunidad en la adversidad y eso es lo que estamos haciendo ahora tenemos un foro muy interesante participación de personas en diferentes puntos y en diferentes países sin ningún problema compartiendo como los humanos que somos vivencias y experiencias que eso es lo que finalmente genera aprendizaje muchas gracias fíjate pero hay algo que a mí sí me preocupa mucho y lo planteé ayer en la exposición es el tema de la información en internet encontramos exceso con una cantidad de información a la cual probablemente no hubiéramos tenido acceso sin la virtualidad el problema es la calidad un egresado que está estudiando doctorado que tiene maestría está en capacidad de discernir pero un estudiante de grado probablemente no sepa lo bueno de lo malo no sepa diferenciar qué es lo que le sirve en el contexto de la búsqueda de la información y yo creo que algo lo he visto cuando yo estoy haciendo mis investigaciones que debemos hacer las universidades es hacer redes para una gran biblioteca porque es verdad hay libros pero no hay libros suficientes y en esta oportunidad en que todo el Senado que no puede acceder a las bibliotecas uno de los grandes problemas es que no se puede acceder a información de calidad fue parte del empeño de este de este foro y un foro que hicimos hace un mes sobre la enseñanza del derecho internacional de nuestras universidades puedan construir y compartir saberes lo que implica también este compartir información compartir documentación y el hecho de que aquí estén becanos de Bolivia de Argentina de Venezuela de México ha sido una experiencia nutritiva en el buen término es decir con cosas que nutren y creo que es una experiencia que nos ha nutrido a todos y como le decían no me acuerdo si a Santa Rita o algún otro de los expositores ha sido un compartir de saberes y un compartir también de no saberes porque muchos de nosotros no saben sino que la están aprendiendo pero un aprendizaje en conjunto también tiene un aspecto muy positivo el estar en Buenos Aires en Santa Cruz en la Sierra en Veracruz en en Punto Fijo implica que nosotros tenemos una oportunidad grandísima también de que nuestra comunicación se transforme en cooperación lo cual es muy importante era lo que quería decir le paso a yo quisiera hacer una acotación si me lo permiten adelante doctor muchas gracias es lo siguiente resulta que bueno oí a la profesora Calzadilla y estoy de acuerdo pues con algo que es lo siguiente bueno yo creo que después se desvió un poco el tema obviamente que el profesor tiene que tener confianza en el alumno y el alumno tiene que tener confianza en el profesor eso tiene que ser recíproco ahora eso es algo pues que evidentemente se gana con la relación que existe entre el alumno y el profesor ahora yo objetivamente quiero decirles lo siguiente es decir en la presencialidad nosotros hemos encontrado alumnos que están cometiendo fraude bien sea con su teléfono celular bien sea con relojes inteligentes bien sea pues con otros mecanismos entonces si eso lo hacen en la presencialidad con el profesor en el salón que supuestamente pues deberían tener un respeto pues hacia la figura del profesor deberían tener pena de cometer el fraude entonces y lo hacen es decir no estamos hablando que son todos los alumnos es un grupo pues si se quiere de alguna manera limitada por una parte por otra parte yo he tenido algunas experiencias por ejemplo de alumnos que de repente se quieren entregar la evaluación sin haberla realizado se les pregunta ¿qué está sucediendo? el alumno contesta de repente estoy bloqueado tengo X problema yo lo he devuelto a su asiento para que se calme y después se le ha dado una atención y el alumno pues ha podido contestar el examen es decir ante una situación de estrés es decir uno lo va a calmar yo no creo que la intención de ningún profesor sea estar buscando un alumno para aplazarlo es decir eso demostraría un desequilibrio realmente psicológico es decir eso no tiene ningún sentido porque el profesor está precisamente para tratar de transmitir conocimiento pero tiene que evaluar que también el profesor perdón el alumno tenga los conocimientos suficientes para poder ser promovido entonces si esto sucede en la presencialidad por supuesto uno estadísticamente uno tiene que transmitir esto a la educación a distancia es decir esta educación como señalaba la profesora Pérez Franco donde efectivamente uno no conoce del alumno porque ciertamente si yo hago pues la estadística de muchos alumnos que yo he tenido hay algunos alumnos que yo quisiera ser como ellos de verdad que eran son alumnos realmente extraordinarios entonces yo digo ojalá yo hubiera sido un alumno como esta persona que está acá pero eso no es la mayoría y creo que estamos hablando pues simplemente de algo génerico y no específico eso es lo que quería comentar muchas gracias profesor Januzzi por sus últimos comentarios con el que podemos estar todos de acuerdo ¿no? muy pertinentes para a modo ya de ir concluyendo este foro y para ello invitamos con muchísimo cariño al doctor Arturo Peraza Jesuita Vicerector de Extensión Ucahuayana adelante padre muchísimas gracias bueno miren en principio quisiera felicitarlos por la realización de este foro creo que ha sido una experiencia interesante en la medida que he ido escuchando las distintas ponencias que se han ido haciendo a mí se me planteaban temas y cuestiones a propósito de este proceso de aprendizaje colectivo como estaba diciendo hasta hace un rato Gustavo y que creo que ha sido así creo que entre todos hemos tratado de ir entendiendo y aprendiendo la nueva circunstancia en la que estamos y eso me ha parecido a mí particularmente interesante yo tendría que destacar que en principio en el foro a mí ha llamado la atención positivísimamente el nivel de apertura incluso optimismo diría yo que uno siente en los distintos compañeros de las distintas universidades que han intervenido en torno a las oportunidades que se han abierto esto me parece que es importante como actitud frente a la nueva realidad porque reconozcamos no todos nuestros docentes en nuestras universidades están en este tono pero si la mayoría de ellos están en este tono eso es ya muy importante el enfrentar las nuevas situaciones dispuestos a aprender si eso es lo que le estamos pidiendo a nuestros estudiantes que aprendan que se abran a lo nuevo que logren romper barleras y celofanes y se atrevan a ir más allá del pensamiento obvio de los lugares obvios para encontrar nueva una nueva forma de ver pues a nosotros nos toca hacer otro tanto y creo que ha sido realmente positivo en ese sentido esa necesidad de tenernos que lanzar a la novedad en muchos sentidos y yo siento como abiertamente positivo esta actitud que no desconoce las dificultades en términos de evaluación en términos de la gestión de nuestros docentes en términos de la experiencia que han tenido nuestros estudiantes no puede citar múltiples dificultades pero creo que la actitud frente a las dificultades es importante es aquí un primer indicador de lo propio de las universidades de la compañía de Jesús varias de las cuales están aquí presentes y creo que de una actitud universitaria en definitiva frente a las dificultades la actitud es tomarlas como un reto y enfrentar el reto y enfrentarlo para superarlo creo que eso me ha parecido interesante una segunda cosa digamos en el lenguaje creo que necesitamos un ejercicio de unificación sobre de qué estamos hablando este es un requisito que nos ha impuesto a nosotros el vicerector académico lo conocen muy bien los profesores de la universidad católica Andrés Bello en Caracas cuando hemos dicho que nosotros pensamos al principio empezamos a hablar por virtualidad después clases a distancia al final nos casamos con esa idea de presencialidad remota o clases sí presencialidad remota porque había que reconocer que el sistema a distancia o incluso el sistema virtual tiene una estructura propia que demanda bastante y que quizás como estructura nosotros todavía no estamos allí las clases los profesores los programas la forma de estructurar las evaluaciones los contenidos por módulos quizás todavía y por la prontitud con la cual tuvimos que evolucionar en muchos casos no hemos llegado a ese nivel que lo conocemos bien porque en todas las universidades hay cátedras virtualizadas y uno tiene la imagen de lo que es una cátedra virtualizada en propiedad entonces claro cuando uno ve la cátedra que uno está dando uno dice bueno sí trato de ir hacia allá he hecho alguna de las cosas que hay que hacer para ir hacia allá pero creo que todavía falta y el reconocimiento de esta distancia es la oportunidad de crecer el reconocimiento de esta distancia nos invita a todos a decir podemos avanzar y tenemos que avanzar mucho más una tercera cosa que creo que a mí me gustaría compartir y que creo que ha sido positiva de este foro y quiero felicitarlos es que nos estemos mirando las distintas universidades desde distintos lugares para poder hablar de un tópico que nos es común yo siento que este tipo de oportunidades en otros momentos se dieron de manera bastante más rara normalmente tenía que ver con la invitación algunos dos tres ponentes que venían presencialmente y entonces teníamos un intercambio y se oye Arturo apagaste el micrófono Vicerector le perdimos el audio ya 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 volví a encender el audio les estaba diciendo que esta esta experiencia de vernos como universidades de distintos lugares en torno a una preocupación común organizar este foro yo a Gustavo y al doctor Salvador ya no se quisiera agradecer muchísimo el esfuerzo que eso ha significado de ponernos de acuerdo a distintas personas con agencias probablemente muy complicadas y más bajo el contexto actual para encontrarnos y hablar de esto y conversar e intercambiar saberes desde la experiencia creo que además lo interesante de todo esta de todo este foro ha sido que tiene un tono muy narrativo y creo que eso ha sido muy importante cuando uno tiene encuentros en términos de técnicas jurídicas de derecho de material teórico pues normalmente este digamos abundan mucho los conceptos los las definiciones y las estructuras de fuentes en este momento lo que abundó fue la narración y esto fue muy interesante porque creo que estamos en ese momento en el momento de describir hechos en el momento de contar qué pasó y qué tuve que hacer frente a la realidad y creo que es un momento absolutamente interesante de vernos como universidades en ese tono narrativo que tiene que ir buscando ahora qué es lo común qué es lo que aparece como línea pero nos quedan dos minutos antes de que Zoom nos saque y se nos acabe la conferencia y entonces terminaría con dos punticos un puntico nada más ojalá esto de vernos así nos permita también romper límites académicos para conseguirnos con que podemos dar cursos en común materias en común encuentros en común que nos abra América Latina creo que hacia allá tenemos que crecer gracias bueno que Arturo que otra vez en el mudo yo creo que todo se no se ha dicho yo creo que concluye esta actividad yo creo que hemos concluido muchísimas gracias a todos por participar yo creo que ha sido extremadamente valioso enriquecedor conocernos y contribuir de alguna manera a trabajar en conjunto en este momento tan nos estamos viendo todo el tiempo gracias por su participación muchas gracias hasta luego a todos encantado de haberlos visto la invitación y de parte de la Universidad de Falcón feliz día feliz tarde igualmente muchas gracias gracias y saludos para que todo